Campeones, el campeón de Europa contra el penúltimo campeón de Europa, el campeón inglés contra el líder de la Liga Española, probablemente dos de los máximos favoritos para llevarse esta edición de la Champions, así que es el mejor fútbol del mundo, hoy en la apertura de los cuartos de final partidos de ida de la Copa de Europa, en Madrid, el Real Madrid City, en Londres, el Arsenal Bayern de Múnich, vaya dos horas que nos esperan hoy, vaya cuatro horas que nos esperan entre hoy y mañana, mañana ya lo saben, desde las ocho y cuarto también, Paris Saint Germain Barça y Atlético de Madrid Dortmund, vaya ocho horas que nos esperan entre esta semana y la siguiente, pero nos gusta, vamos a virlas con todo el miedo del mundo pero también con toda la ilusión, lo primero a saber con qué sale el Real Madrid ante el campeón de Europa, ante el Manchester City, Bernabéu, Manolo Lama, muy buenas. Hola, 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 Paco González, hola, hola, tiempo de juego, tenemos confirmación del Real Madrid, lo previsto Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal Manolo, Paco, Pepe, y antes de tiempo de juego, sí, lo previsto, lo que venimos contando en la sintonía de Copa en los últimos días, es decir, Chouameni juega de central al lado de Rüdiger, este es el once, Lunin en la portería, Carvajal, capitán, lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Chouameni y Rüdiger que no han perdido esta temporada juntos, pareja de centrales en el centro del campo, Camavinga, Kroos, Valverde y Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius. Luego te ampliamos el City, pero ya te adelanto Paco, Kevin de Bruyne no juega, va al banquillo, Ederson tampoco juega, sale Ortega y Guardiol, recuperado será el lateral izquierdo. Cuando juega De Bruyne se supone que por alguna molestia, porque no se ha vuelto loco Guardiola, de hecho Guillem Balaguer nos ha dicho que es exactamente por eso, que no se encontraba bien de Bruyne, no sabemos si una fiebre o un catarro o alguna cosa muscular, eso no ni idea. Y lo de Ederson, que parecía que hoy iba a reaparecer de lesión, el otro día ya estuvo en el banquillo, pues Guardiola prefiere mantener a Ortega, que ahora mismo parecía en más forma. Bueno, pues ya lo veremos. Partidazo a la vista, misma hora se juega el Arsenal-Bayern de Múnich. Hay españoles por el mundo en Londres, Millán. Hola, ¿qué tal? Paco, sí, hay uno españoles, David Raya en la portería del Arsenal. Ahora repasamos el resto de las noticias del día, pero lo primero es hoy toda la suerte del mundo para el Real Madrid. Toda la suerte del mundo en tiempo de juego, siempre con la once, con el cupón extra. Del día de la madre, de la once, el 5 de mayo puedes ganar 17 millones de euros. Corre, que son 17 millones de euros con el cupón extra del día de la madre, de la once. ¡Cómpralo! Mañana, Paris Saint-Germain, Barça. Pueden jugar todos los convocados. Y entre los convocados están Christensen, De Jong y Pedri. Vamos, todo un centro del campo. Podrían jugar, dice Elena Condis, los tres, sobre todo los dos primeros, De Jong y Christensen. Ha sido noticia la rueda de prensa de los entrenadores, porque primero le han preguntado a Luis Enrique quién tiene más ADN Barça, él o Xavi. Y nos ha cortado un pelo, pero no lo ha dicho sonriendo, ¿eh? Ha dicho, sin ninguna duda yo, pero que no es opinión. Mirad los datos, la posesión, los títulos, los trofeos, sin ninguna duda yo, pero que no lo ha dicho De Bacile. O sea, lo ha dicho porque lo sentía en el corazón. Y luego le han preguntado a Xavi, oye, que Luis Enrique ha dicho esto. Su respuesta ha sido, ya le conocéis. Luego le han vuelto a repreguntar y ha dicho, hombre, los números, pues a lo mejor en robos gano yo. Vamos, que ha estado mirando los números a ver si en alguno le ganaba. En fin, mañana partidazo en París y partidazo en Madrid. Baja de última hora en el Dortmund, en Rechan. Sería duda para mañana, porque hoy tenía que hablar y ni siquiera ha ido a la rueda de prensa. He dicho baja, de momento es duda, pero parece que va a ser baja. Y en el Atlético de Madrid, aunque hermoso el central, se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo, no estará para mañana ni Lemar ni Memphis Depay, que ya lo saben, se lesionó el otro día. Por ahora, toco madera, cruzo los dedos, lo que haga falta. No ha pasado nada, ni en Madrid, que sepamos, ni en Londres. Después de que, a última hora de anoche, se hiciera pública una amenaza del Estado Islámico en torno a las cuatro sedes de estos cuartos de final de la Champions. Es decir, a los cuatro estadios, en Madrid, Bernabéu y mañana Metropolitano, en Londres el del Arsenal y el otro es el del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Esperemos que esto siga así, que no pase nada. Hay fuertes medidas de seguridad, por ejemplo, hoy en torno al Bernabéu, desde primera hora de la mañana, con perros que han estado vigilando incluso el alcantarillado. Hay más policías, ha habido cortes de circulación desde más tiempo antes de lo habitual. Bueno, pues de momento, afortunadamente, no tenemos que contar ningún incidente. Está jugando también la selección femenina de fútbol. Es clasificación para la Eurocopa. Está jugando en Burgos y es el arranque de la segunda parte del España-República Checa. ¿Cómo vamos, Dani Blanque? Muy buenas. Hola, Paco González. Buenas tardes. Tiempo de juego. Acaba de marcar Jenny Hermoso el segundo para darle la vuelta al partido para España. Minuto 61. Se habían adelantado las checas, pero ya va España por delante. Con goles de María Méndez y Hermoso. 62 de encuentro. España 2-República Checa 1. En tenis, Alcaraz tampoco va a participar en Monte Carlo. Ya nos faltaba Nadal, pues Alcaraz tampoco por un problema muscular en el brazo derecho. Ha caído, por cierto, Davidovic y avanza Bautista. Y dice Angelito García que Nadal va a viajar a Barcelona con la sana intención de jugar el Godó. Aunque, claro, está por decidir. Tenemos baloncesto europeo. Ha ganado el Unicaja su pase a la final, a la Final Four, de la Champions de baloncesto. Tras ganar en el segundo partido del playoff de cuartos al Promiteas en Grecia, 83-90. Lo mismo está buscando desde las 8 de la tarde, desde hace un ratito, el UCAM. El equipo murciano juega en Alemania y también ganó el primer partido. Si gana hoy, también se mete en la Final Four. Bueno, pues quedan activados los sistemas de mensaje. Para quien quiera vivir esta noche de ilusión o de pesadilla, vete a saber con nosotros. Desde ahora y hasta las, iba a decir hasta las once y media, hasta la una y media, porque enlazamos con el partidazo de Juanma Castaño. A través de Facebook, facebook.com barra tiempodejuego. En Twitter o x arroba tjcope. Y el WhatsApp, ¿David? 6-7-7-5-8-0-4-6-1. Allá vamos. Subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro, en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la mutua. Porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poliamoroso también? Lo amarás si te querrá, seguro. Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advance Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes. Condiciones en citroën.es. Ya estamos todos. Ya está Poli Rincón en Sevilla. Hola, Poli. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Yo muy tranquilo. Pero vas de negro. Había pedido el Madrid que fuera todo el mundo de blanco. Ay, Dios. Pues eso no lo sabía. No me he enterado. Pero bueno, ahora mismo si me das un minuto me cambio rápidamente. En la disco te cambias. No, no, no. Yo además vengo, a lo mejor no lo debo de decir o meto la pata, pero vengo bastante tranquilo y bastante confiado. Creo que íbamos a ver un Madrid hoy totalmente diferente. Me da a mí la sensación. Ahora luego ya podemos analizar. Está el gran Guas. Hola, Tomás. ¡Ay, grande de España! Ahí estás. ¡Guas! Estoy muy asustado. ¿Has roto el cagahercio? El cagomotor. Mira qué cara tiene. Está muerto. 880 millones de cagahercios y subiendo. Vale. Una persona normal. Por favor. Marcos López. Hola, Marcos. Hola, Marcos López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rema? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Vienes confiante o vienes pesimista? No, confiante. Confiante. Vale. Luego vendrán Morientes, que ahora está haciendo la previa de la tele y luego se vendrá a ver el partido. Y enseguida saludaremos en China a Manolo Sanchís. Está aquí Pedro Martín. Hola, Pedrito. Buenas tardes. De Horda Internacional siguiendo al City está Mansilla. Hola, Mansilla. Hola, Paco. Y el City, precisamente, salta ahora mismo en el Bernabéu. Además de Manolo Lama y Miguelito, está también Melcho Ruiz. ¿Salta el City a calentar? Sí, Paco, en este momento salta con pitada por parte del aficionado del Real Madrid, que todavía no llena este estadio Santiago Bernabéu, aunque se espera que lo haga con ese aforo de 76.806 espectadores. Ahí están calentando ya los hombres del City, los hombres de Pep Guardiola, que ha sorprendido con esa alineación, como te apuntaba antes, Manolo Lama. ¿Ha obedecido la gente? ¿Va de blanco? ¿Llevan la camiseta? Bueno, de momento falta mucho público por entrar, pero lo que hemos visto en los alrededores había mucha gente de blanco. Y dentro hay, bueno, la zona de los fans todos absolutamente de blancos. Y el resto hay bastante blanco. Ahora, cuando se vaya completando el estadio, te digo qué tanto porcentaje hay. Estoy viendo ahora ir de fondo. Están enfocando a Jalan. Y de fondo veo un cabezón que ha ido con la camiseta negra del Madrid. Si va a ir todo el estadio blanco, ¿por qué tiene que ser la oveja negra? Bueno, si tengo aquí a Foli, que es otra veja negra. Tranquilízate, tranquilízate, que te veo alterado, te veo alterado. Muy nervioso. ¡Muy nervioso! Muy nervioso. ¡Muy nervioso! Está Sanchís ya en China. Manolo Sanchís, capitán. ¿Uan Chinfa? No sé lo que he dicho. Ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao. Ni hao que cagao. Hola. Hola. Ni hao. ¿En qué parte de China estás o en qué ciudad china cercana estás? Estoy en una ciudad que se llama Quintián. Está cerca de Winsu. O sea, que tampoco te he resuelto nada. No, la verdad que no. Escucha, se oye bastante bien, sin delay, quiero decir, sin retardo mi pregunta y tu respuesta. ¿Vas a ver el partido? ¿Has conseguido verlo? Sí, yo tengo puesto un canal que me han asegurado en el hotel que se va a ver ahora mismo allá del mismo, pero me han dicho que está previsto que se vea el partido. A ver si ibas a hacer la de Nadal, que un día te dijeron que sí tenían a Nadal en un hotel, estabas en La Coruña, me parece, y como no podías ver el partido de Nadal, te cambiaste de hotel a buscar un hotel que tuviera Movistar o Canal Plus, lo que fuera entonces. Sí, además la historia acaba con que me fui a otro hotel, posicí la habitación porque tenían el partido de Nadal, subo, pongo la televisión y lo suspenden por lluvia. Qué bueno. El panorama de aquí en partido. ¿Lo vas a ver tú solito o hay un grupo de españoles contigo? Solo una española, que es mi mujer. Ah, vale. Están los dos aquí. ¿Y cómo estás? ¿Estás optimista? Sí, 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 hay que estar optimista. De todas maneras, para mí es la final anticipada, pero hay que estar optimista. Vale. Luego te iremos llamando, a ver cómo ves el partido. ¿Sale a calentar el Real Madrid, Miguelito? Sale a calentar el Real Madrid con su capitán Dani Carvajal a la cabeza. Hoy recordemos, Modric es suplente, al igual que Nacho. Aplaude precisamente el de Leganés, algunos aficionados en la grada, los últimos en salir. Los brasileños se atan a la botachoa, Mení, ya está el once de Ancelotti sobre el verde. Vamos a repasar el once del City. Ya ha dicho Manolo con dos bajas importantes. Para mí el equipo del City ahora mismo es una máquina, es un equipo que no sabe perder. Lleva 25 partidos sin perder. Es verdad que si tú comparas los números, acabas pensando que esto va a empatar. Porque me parece que son 25 partidos sin perder, el Madrid lleva 11, 12 o 13, no me acuerdo, sin perder. Pero el Madrid en casa lleva veintitantos partidos sin perder. Y el City fuera lleva, pues eso, como el Madrid, 12 o 13 fuera sin perder. O sea, me parece que todo va encaminado al empate. Pero repasamos el once de Guardiola, Manolo. Bueno, pues hay que decir, ya te daba los titulares, pero Melchor Ruiz, recitamos el once que va a presentar Pep Guardiola. Sí, con esas novedades que apuntabas, la primera en la portería. Sobre todo porque se esperaba al cancerbero Ederson, pero finalmente Pep apuesta por Estefano Ortega, que le había suplido y lo había hecho bastante bien. En defensa, el sustituto de Walker va a ser finalmente a Kanye en ese lateral derecho. Guardiola, que no había entrenado en el día de ayer, sí va a estar en el once y va a estar en el lateral izquierdo. Con Stone y Rubén Díaz como pareja de centrales. Y bueno, en realidad, los cuatro son centrales. Doble pivote por delante, Rodri y Kovacic. Por una banda Foden, por la otra Griglis. De enganche Bernardo Silva con el vikingo Haaland. El equipo es equipazo, pero es verdad que falta De Bruyne, que se marcó el otro día un partido espectacular. Y que falta su portero, que es bastante mejor que Ortega, creo yo. Aunque Ortega, la verdad, es que solo lo he visto estos últimos partidos. Y la verdad es que no ha estado mal. Y este partido se ve en Movistar. Y al verse en Movistar, Liga de Campeones, en las opciones de audio en A2, pondrá Cope. Y allí puedes sintonizar a la vez la imagen y el sonido de la narración de Lama. Que ahora da igual con quién tengas internet. El PSG-Barça de cuartos de Champions puedes verlo en Movistar+. El primer duelo como entrenadores entre Xavi y Luis Enrique jugándose el pase a unas semifinales de la Copa de Europa. Y entre partido y partido tienes deportes, tienes cine, tienes series y mucho más. Ahora da igual con quién tengas internet. Suscríbete por 14 euros al mes en movistarplus.es Escuchas Tiempo de Juego en Cope, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas la linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pinchazo. Pinchazo. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa. Con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Hola, muy buenos días. Hola, amigo mío. ¿Cómo estás? Yo con 14 años, cuando asistían esos relojes de metal digitales, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj y dice que me lo quedo hasta que me jubile. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Estás escuchando Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radiodeportiva española. Algo de último ahora en el Bernabéu, Manolo Miguelito Melchor. Bueno, pues que tenemos ahora mismo, Paco, los protagonistas en el Real Madrid a la izquierda, el City a la derecha, deportivamente algo que destacar, Miguel Ángel. Bueno, solo están los titulares calentando sobre el terreno de juego, al margen de los tres porteros, que ya llevan calentando bastante tiempo. Ahí está Lúning ante un desafío bajo palo. Recordemos que hay cuatro apercibidos en el once inicial, algo importante para la vuelta. Choameni, Kamavinga, Bellingham y Vinicius, si vieran una amarilla, no podrían jugar en el Etihad. Y el otro detalle, Melchor, todavía queda tiempo, pero no está lleno el Bernabéu, ¿eh? No, y falta muchísimo todavía. Bueno, es cierto que todavía quedan 28 minutos para que arranque el partido. Ya sabes que los aficionados del Real Madrid apuran hasta el final, sobre todo con el ambiente que se está viviendo fuera, en el exterior del estadio Santiago Bernabéu. Pero dentro ya, intensidad máxima en el calentamiento del once titular de Pep Guardiola, también lo hacen los suplentes. Y trabajo especial para la sorpresa esta noche en la portería del Bernabéu del conjunto del City, que no es otro que Estefan Ortega. Ahora pregunto por Ortega. En la llegada al estadio habéis notado más medidas de seguridad. Yo tengo amigos que están accediendo ahora mismo y me dicen que sí, que hay mucha más policía nacional y más policía a caballo. Bueno, y sobre todo lo que hay, Paco, es mucho policía infiltrado entre la gente, ¿no? O sea, hay medidas disasorias, evidentemente, para cualquier loco que se le ocurra algo. Esta mañana ha habido barridos, hay también policías apostados en bastantes azoteas y tejados de alrededor del Bernabéu. Pero sobre todo entre la masa es donde yo creo que está trabajando mucho la policía en el día de hoy. ¿Y perros policía? ¿También he detectado algo que tampoco es muy habitual en parte de los delitos? Sí, eso desde por la mañana. Bueno, pues si Dios quiere, está todo normal, nos centraremos en el partido de fútbol. Ortega, Mansilla, está haciéndolo bien, pero ¿es fiable? Es fiable, tan fiable como puede ser Lurin para el Real Madrid. En cuanto se lesionó Ederson, hubo mucha gente que se echó las manos en la cabeza porque pensaba que el Manchester City no tenía portero suplente. Pues Ortega ha demostrado que es un portero solvente, que ya jugó muchos partidos titulares en la Bundesliga. Y que evidentemente, como Lurin no es Courtois, pues Ortega no es Ederson. Vale, que Ortega no sea Ederson, no lo sabía. Pero no más... Es solvente, es un buen portero, es fiable bajo palos, es un portero que va... No es lo que yo quería oír. O sea, quería que dijeras, es una moñiga y va a cantar por alto, el bajito, mido el 85. Es que no transmitís nada. Más o menos es eso lo que tú dices. Me voy a centrar con el reducto de la fe, que es Poli Rincón. Poli, ¿cómo ves el partido? Yo creo que va a ganar el Madrid, te lo digo sinceramente. Alineación, dime qué te parece la alineación. ¿Te esperabas a Nacho atrás o no? Me da igual, Paco, me da exactamente igual. Y te voy a explicar el porqué. No, no, te voy a explicar el porqué. Yo solamente quiero que el Madrid sea el Madrid. Si es que me da igual a quien pongas. Si el Madrid es el Madrid. Y lucha porque lo que dije ayer en el partidazo es que el partido de hoy va a entrar en la historia o en la gloria. O sea, tal cual, esta eliminatoria. Entonces el Madrid, como está acostumbrado, porque la historia ya la ha escrito, a jugar para la gloria. Hoy es un partido para eso. Va a ganar, si gana el partido, va a ganar al campeón actual de la Champions y al campeón que ha ganado todo en Inglaterra. O sea, por lo tanto, más no se le puede pedir. ¿Quién juega? Me da igual que juegue Camavinga, que juegue Chamines de Central, que juegue Mendy. Quiero que el Madrid salga en su campo a lo que nos tiene acostumbrados. Hacer gloria. Historia ya la ha hecho. Yo, es que, Marcos, de los últimos seis partidos que he visto entre el Real Madrid y el City, podría decir siete con un amistoso que hubo en Los Ángeles hace, ya que sé, 2015 o por ahí, que fue goleada, 4-0, 4-1. Creo que mínimo en cuatro de esos seis ha hecho ocasiones para golear el City y el Real Madrid. O sea, ya no es solo la calidad de los jugadores. Porque tú comparas las alineaciones y a lo mejor hasta te gustan más los jugadores del Madrid que los del City. Es el juego y sobre todo, especialmente, el juego del City que al Madrid le pasa a veces como en el juego del Barça, que se encanuta con ese estilo de juego. Se le ha atragado un poco. Pero también en esos partidos hemos visto como al City le han temblado las piernas en más de una ocasión. Ante la contra del Madrid, ante la velocidad. No es lo mismo presionar a un equipo Premier que no a un equipo como el Real Madrid con la calidad técnica de sus jugadores. Por lo tanto, hay que ver hacia dónde se lleva la eliminatoria. Yo creo que el Madrid va a presionar uno para uno a todo el campo cuando saque Ortega. Y después también buscará el tramo de esperar atrás y salir al contraataque. Y al contraataque, teniendo a Rodrigo, teniendo a Valverde y teniendo arriba a Vinicius y a Bellingham, yo creo que el City puede temblar. Yo creo que es un gran duelo, Paco. Creo que los dos equipos son los mejores ahora mismo y los dos máximos candidatos. Porque el Madrid compite muy bien, solo ha perdido dos partidos. Y el City yo creo que es un equipo que va a tener menos control de partido. Porque si te fijas en los partidos del City, mete muchos jugadores al área. Busca tener un doble nueve, incluso un triple nueve. Muchas veces a Rodri lo vemos yendo arriba al área para liberar un poco a Haaland. Este City controla menos, pero domina más las áreas. Entonces, veremos. Ha abierto, Paco. La suya, cuatro centrales. ¿Te gusta el once del Madrid, Guas? Sí, me gusta. Yo pienso que un poco lo del Poli, que esto es hoy. Yo es que ya ni pienso en el partido de la semana que viene. No, no. El de la semana que viene no lo puede pesar ni Ancelotti, porque probablemente las tarjetas de hoy le hagan el once de la semana que viene. Además, pero me refiero que ya no es... Es que es el día de hoy, hoy es el partido. Y yo creo que solamente al Madrid le falta un tío, que era militado, que hubiera estado bien, pero se hubiera lesionado. Y que tenías a uno de los bichos físicos para el segundo tiempo. Aquí lo pones a todos en... De entrada. De entrada. Hay que tener... De entrada para la vuelta, ¿eh? Bueno, pues... Nada, yo recién recuperados. Vamos a ver en Mallorca y vamos a ver. Miguelito, recién recuperados, no hagamos el tonto. Exacto, exacto. Claro, claro, Paco. Yo pienso que el Madrid tiene que... Sobre todo, no se puede equivocar atrás, eso de la transición o como carajo le llamen. Lo que el año pasó le costó el gol del empate. Eso tiene que estar atentísimo. Lo que dice Marcos, es verdad. Roby ha hecho goles de nueve. Los de atrás y Camavinga, sobre todo, muy metintos y muy atentos a no perder la pelota. Y apurelloso, ¿eh? O sea, es que a mí me parece que es que... No sé quién decía la reacción. Hombre, le falta el pase de Gundogan. Le digo, para mí no. Porque, bueno, la verdad es que hoy, al no estar De Bruyne, sí. Pero es que aparte de De Bruyne y de Silva, es que Rodri, ahora, cerca del área, ya no es solo que meta goles. Es que también mete pasos. O sea, Rodri ya está convirtiéndose en un futbolista perfecto. En las dos áreas y de área a área. ¿Y 62 partidos sin perder? 62 sin perder lleva. Fíjate. Te voy a preguntar por el árbitro. François Letechier, francés. Pues mira, yo creo que le falta un hervor para ser un gran, gran árbitro. Pero va camino de ello. De hecho, ya el año pasado pitó un partido Madrid-Chelsea, cuartos de final, ida de la Copa Europa. Igual que ahora, ganó Madrid 2-0. Y empezó esta temporada pitando la Supercopa Europa. City-Sevilla, que ganó el City finalmente. Así es que es un árbitro que está promocionando la UEFA muy joven, 34 años. Cuenta atrás, 21 minutos. Es el día, es el día. Si tienes gente en casa para ver el partido, el partido de la tarde, este Real Madrid City, tienes que sacar lo bueno, ¿sí? Todas esas latas de conservas que tienes ahí en el armario. Sí, las de Big Crafters. Porque tú mejor que nadie, ¿sabes dónde está lo bueno? Claro, y a la hora de comprar ese picoteo, esas conservas, las cervezas, lo haces donde lo tienes que hacer, en BigCrafters.com. Porque ya sabes que es esa tienda online de alimentación y bebidas que ha creado Estrella Galicia. Para juntar a los mejores productores con espíritu artesano, para que pongan ahí todos sus productos, los de mayor calidad. Claro, para que luego tú los disfrutes con los tuyos, BigCrafters.com. Además, el 5% de todo lo que facturan se lo dedican a los artesanos. Les ayudan, claro que sí, no es de boquilla. Para mejorar su presencia y su visibilidad online. Y a ese amigo tuyo que todavía no ha comprado, dile que compre, que utilice el código BC. BC, BC, TDJ, BC de BigCrafters, TDJ de Tiempo de Juego y le van a dar un regalo de bienvenida. Tú ya lo sabes, él ya lo sabe. BigCrafters.com, que ha nacido con Estrella Galicia. ¡BigCrafters! ¡BigCrafters! Uy, Melchor, me están diciendo desde dentro del estadio que el tifo va a ser por todo el estadio. Que hay cartulinas y eso, que normalmente en el Bernabéu solo es el fondo de la Gradafans, ¿no? Sí, sí, bueno, ya lo hemos venido contando durante estos días. Va a haber un mosaico que va a ser durante todo el estadio, a excepción de la zona del fondo norte, donde están ubicados los 4.000 hinchas ingleses, con cartulinas blancas, con cartulinas moradas. Y luego va a haber un tifo en la zona habitual de los fans del Real Madrid. Estaba metiendo una chapa en el calentamiento Lillo, no sé si lo habéis visto. Sí. A Haaland. Y Haaland le ha acabado por mirar, diciendo, no sé de qué me hablas. Pero es que además hay detalles chiripitiflauticos del partido. ¿Veremos el tercer partido de Haaland contra el Madrid sin marcar? Es que yo no me lo creo. Guaz, te voy a dar un dato solamente, que lo acabo de ver. Es que es una cosa terrible. Lleva 37 partidos de Champions y lleva 41 goles el chaval. O sea, si me entiendes, que el año pasado no marcara ninguno de los dos partidos es una odisea total y absolutamente. De todas las formas, Paco, yo te quiero decir una cosa. Yo no sé si me preocupaba más Haaland o Foden, por ejemplo. Foden, Foden. A mí me preocupaba el que no juega. Y Bernardo Silva y Grilis, que buenísimo. No, 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 pero mira, te voy a decir una cosa. A mí me preocupaba el que no juega, gracias a Dios, que es el único que yo de este equipo hubiera quitado. Pero ayer lo dije en el partidazo, os lo mandé a vosotros dos hace unos días. Sí, sí, sí. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Por eso yo quiero que el Madrid sea el Madrid. Sea el Madrid. Me da igual si Vinicius es Vinicius, si Rodrigo es Rodrigo, con la calidad que tiene en Bellingham. Todo, te voy a nombrar a todos. ¿Qué le voy a pedir? Si es que el City me da exactamente igual. ¿Dónde se va a poner Bellingham? Esa es la duda que yo tengo, Paco. Te lo iba a preguntar. Paco, simulación ahora en el calentamiento, aunque luego va a haber mucha movilidad arriba. Pero por lo que se está viendo ahora mismo, Camavinga, Cross, doble pivote. A la derecha va el verde. A la izquierda, Rodrigo. Engancharía a Bellingham y arriba, Vini. Ya te digo que va a haber mucha movilidad. No veo el dibujo. No lo veo. Pero eso es el dibujo con el que está ahora mismo calentando el Madrid. Es una novedad. Simplemente, Paco, aunque veamos el último gol que le mete el sábado al Manchester City. Con la línea de cuatro, con Stone en el medio, pierde pelota en salida. Le tiran a su espalda un balón y se pone el delantero delante del portero. Me imagino que es lo que pretenderán. Es una novedad de Ancelotti importante si se confirma eso. O sea, Rodrigo a la izquierda, que se suele encontrar a gusto. Bellingham yo supongo que estará sobre Rodri, que era lo que le iba a preguntar a Marcos. Alguien sobre Rodri. Porque si no, si jugaba como siempre, ni Vinicius ni Rodrigo, creo yo que valdrían para eso. El planteamiento, Paco, es ese. Rodrigo izquierda, Valverde derecha, Bellingham, Vinicius, arriba. Ese es lo preparado y lo hablado. Y bueno, la idea es Bellingham, Rodrigo o Rodri, porque sí, Rodri el del City. Y a todo el campo. Y yo creo que ese duelo va a ser importante porque como ahí Bellingham le gane a Rodri, yo creo que el City va a perder balance defensivo y equilibrio. Y ahí va a haber dudas. Y después, el tema de Vinicius es si hay un primer pase según recuperación y para adentro, es para Vinny. Esa es la idea. No lo veo, ¿eh? Pues no te va igual el once. No moleste, hombre, no moleste. A ver, escucha, os estoy oyendo hablar y hay una cosa que no entiendo. Porque Bellingham a mí me parece que tiene una posición para mí muy clara. Otra cosa es que en esa posición sea Bellingham o no. Entonces yo creo que si le pones en esa tierra que a él no le gusta, que es de nadie, ahí arriba, perdemos al Bellingham de verdad, que llega con la potencia por sorpresa y que puede hacer muchísimas más cosas. Lo de Rodrigo por la izquierda me parece bien. Lo de Vinicius no sé dónde lo vas a encajar. Entonces, delantero-centro no, no sé. Según habéis dicho, yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo. Igual que veo la alineación de yo. O sea, te ha durado la fe 27 minutos. No, 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 no me vas a convencer. Yo creo que Vinicius cuando reciba el balón en care, que es lo que mejor haga. Está venido abajo. Y se vaya a la portería, flecha, ya está. Ha llegado el momento. La porra. A ver, vamos. Luego vamos a abrir el sobreparín y que no me dice lo que va a pasar. Voy a ser el primero y me voy a mojar, hombre, voy a ser el primero. 3-0. 3-0. Venga, pues empieza Poli. 3-0 sin fiebre. Sin fiebre. Oh, con fiebre, no lo sabemos. Manolo Lama. 2-1 sin prórroga. 2-1 sin prórroga. Te lo agradezco que no haya prórroga. Miguelito. 2-1. 2-1. Melchor. 2-0. Los que ponéis cero, sois admirables. Gran Guas. Va a ganar el Madrid aquí y allí. 1-2 hoy. Hoy 1-2, perfecto. Marcos López. Tengo dudas. 3-2 o 2-1. Me quedo con el de Manolo. 2-1. 2-1. 2-1. Pero igual hay más goles. Veo goles hoy. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Pedrito Martín. ¿Y tú? Pues yo creo que va a ser 2-2. 2-2. Ah, ya, hombre. 2-2. Yo voy a decir 1-1, pero en realidad lo que pienso es 1-4. Pero voy a decir 1-1. Algo de eso, sí. No, 1-3. No pienso 1-4, eh. Pienso 1-3. Pero pongo 1-1. Vamos bien. Pero vamos a abrir el sobre. El sobre de Adrenalín, que es... No, dame la vida, dame la vida, que yo soy el que tiene la magia. Ahí, ahí. Dale, Andrea. Venga, cantemos, eh, para no romper nada del ritual. Se llama Adrenalín. El juego de la liga. Se llama Adrenalín. El juego de Panini. Vamos allá con la cartología, que es uno de los mejores momentos que nos hemos inventado nosotros en tiempo de juego. Porque hay muchas formas para que te diviertas con las cartas de Adrenalín, que ya sabes que es el juego de cartas de Panini. Y para jugar, puedes reunir todas las cartas y puedes jugar partidos apasionantes con tu familia. Hay un montón de novedades. Los guantes de oro, diamantes, supercracks, balones de oro, carta invencible, influencers, diabólicos. Hay de todo. Venga, Paco. Bueno, aquí no vamos a hacer trampas. No puedo decir si sale un inglés. Pues en la vida española que hay solo un inglés, ¿no? Claro, claro. Sí. Hicimos trampas en octavos y yo llegué. Bueno, dos. Greenwood y Beningham. Entonces, si sale un jugador del Girona, que es del City. Ah, muy hábil. Gol del City. Si sale uno del Madrid, gol del Madrid. ¿Cómo te la juegas? Muy hábil. ¿Te estás pasando? Qué necesidad. Entrenador, Pelegrino. Cádiz. Ah, mira. Fero, fero. Gileson, Celta. Está a punto de decir del Celta porque viste igual, pero al final empezó en el Girona. Valles, de Las Palmas. Muy bien, sobre. Mascarell, del Mallorca. Esto va por un 0-0, ¿eh? Muy bien. Aguirre Zabala, del Athletic Club. Y Jeremy Pino, del Villarreal. 0-0. Un empate. Un empate. Un empate. Un 0-0 para el Real Madrid City. Ya sabes que es que puedes jugar de un montón de formas con las cartas de Adrenalin. Si las coleccionas vas a tener la mejor colección actualizada de la liga. Y si juegas te lo puedes pasar así como nosotros. Ya sabes, Adrenalin, el gran juego de cartas de Panini para jugar. ¡Y coleccionar! Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿La primera vez que vine a Chicago? Sus universos... Sí. ...son muy distintos. Sé demasiado ruso para mí. Sus objetivos... ...son comunes. Danko es el arma perfecta. Arnold Schwarzenegger. Gracias. James Belusi. De nada. Danko, calor rojo. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13. Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene el nuevo pabellón para el entrero. Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. Seis categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en Premios Iberdrola Supera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. ¡Let's go! Y 25 años después lo seguimos haciendo con una escoba Dyson V8 con 40 minutos de autonomía y cepillo para todo tipo de suelos por 299 euros. MediaMarkt. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer? Mira, a ver si hace la curva. Sí, la hace, la hace. Tranquila, que la va a hacer perfectamente. Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no? Esperemos que sí, ¿no? ¡Ay, yo qué sé! De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de Cope. Y tú, ¿qué piensas? Escríbenos en Twitter, en arroba TJCope, en facebook.com barra tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61. Cuenta tras 11 minutos, ya ha explicado Guardiola por qué no juega De Bruyne-Mansilla. Porque se ha empezado a encontrar Mara al entrar al vestuario y ha estado vomitando. Iba a jugar de partida, pero finalmente De Bruyne no se ha encontrado bien y le ha dicho a Guardiola, no estoy preparado para jugar. No me he fijado, ¿está en el banquillo? O ni siquiera. Sí, Paco, sí. Ah, en el banquillo sí, ¿no? Bueno, voy a recordar, el banquillo tiene extremos como Doku, o Doku, no sé cómo le llamáis. Julián Álvarez arriba, está De Bruyne. Centrocampistas como Oscar Bob, que es un niño, Mateos Núñez, que es más currela que otra cosa. Y luego defensas, Sergio Gómez, Enrico Luis. Bueno, De Bruyne es lo más gordo del banquillo. Bueno, y Julián Álvarez, claro. ¿La pitada es para el once del Cidio o qué? La pitada es para Guardiola, ¿eh? Oye, hoy sí se ve bastante mancha blanca. El pez Guardiola y así ha respondido Melchor el Bernabéu. Sí, ha sido unánime todo el estadio Santiago Bernabéu, que prácticamente se va acercando al lleno cuando comienza a conocerse la alineación del Real Madrid. Esto empieza en diez minutos, va a ser un partidazo seguro, hablando de seguro, Berti. Los champions de los seguros, ahora con Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Como lo oyes, esta es una super oferta para todos los oyentes de Tiempo de Juego, porque con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero. Y ahora tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros en cuanto te cambies a Berti. Y además te van a hacer un regalazo. Tienes esperándote un año de revisiones ilimitadas y mantenimiento para tu coche. Ahí te entra una revisión de 50 puntos de seguridad, un pinchazo rellenar los niveles de líquido. Tuvo esto y mucho más durante un año entero al contratar tu seguro de coche con Berti. Y además cambiarse es facilísimo. En unos clics lo tienes. Berti.es Luego la final será dormunarsenal o cualquier cosa inesperada. Pero para mí el que gane de aquí y el PSG son los grandes favoritos. A lo mejor luego al Barça y tumba el PSG. Pero para mí es el que gane de aquí y el PSG los que deberían llegar a la final. Luego estoy viendo que hay incluso las casas de apuestas que son nos regalan un duro. Le dan al Arsenal favorito sobre el Bayern de Múnich. Y a mí es que me cuesta dar al Arsenal favorito sobre el Bayern de Múnich. ¿Con qué sale hoy en ataque el Bayern de Múnich? Harry Kane en punta. Por detrás Sanen. Derecha en abril. Izquierda enganchando Musiala. Alegría. No está mal, ¿eh? El Arsenal. El Arsenal con tres arriba en un 4-3-3. ¿Con qué sale el Bayern de Múnich atrás? Bueno, atrás ha quitado a Kim Minyai y a Upamecano. Upamecano ya ha metido a Dayer y a De Ligt. Y mantiene a Kimmich en banda derecha. Ya está el moro. Para la vuelta va el ataque del Arsenal. Martinelli, Saka y Havertz. No está mal. O sea, no mete a Gabriel Jesús. Vale. Ha terminado el partido de España en Burgos. Dani. Ha ganado la selección 3-1 a la República Checa. María Méndez, hermoso y caliente. Y le dieron la vuelta al gol de las Checas. Lleno absoluto en el plantío para disfrutar de la segunda victoria de España en esta clasificación para la Eurocopa. Estaba haciendo la previa con la tele. Ya está el moro con nosotros. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo viene tu cuerpo? Mi cuerpo viene bien. Bien. Viendo que no juega De Bruyne y que el Madrid ha salido a calentar con el ánimo del público del Bernabéu. Cubierta retráctil cerrada. Sonoridad al máximo. Vengo positivo. Después, en 15 minutos, te digo a ver qué tal. ¿Le dais una importancia a lo de la cubierta? La cubierta es mágica. Es una tontería. Yo he estado... Ah, vale. Decía ahora en la tele. Le digo, he estado en estadios con 60.000 personas que parecía que había 20 y en campos de 20 que parecía que había 50. La acústica la ponen las personas, la ponen los aficionados. Y el Bernabéu siempre ha tenido una acústica extraordinaria. ¿Te gusta el once? Sí, sí, me gusta el once. No sé lo de Choameni. A mí siempre he pensado que los jugadores específicos de posición, si no hay ningún problema, pues deben de estar. Y lo de Choameni me imagino que será porque no quiere dejar a Camavinga o a Choameni en el banquillo. Sí, ha decidido poner a los once que él considera mejor o que está mejor. Había gente que decía, no, es por ganar centímetros cerca de Haaland. Me parece una tontería con Rudiger al lado, que es un jugador que tiene fuerza, que tiene empuje, que le va a morder en todas. Tener un tipo específico como un central, que sabe los movimientos, sabe dónde moverse, sabe repartirse los espacios con su central. Creo que sería lógico, pero bueno, me parece correcto y quién mejor que Ancelotti para saber cómo están sus jugadores. Empieza a desplegarse un pancartón gigante y enseguida vendrá el tifo después de cantar el himno de la décima. Hoy recordando cosas de Madrid City, hemos estado hablando de cuando Varane regaló dos balones en esta noción de entrenador en la vuelta de un partido contra el City. Y hace ocho o diez días, o menos incluso, ha sido diciendo que es que había tenido esa semana, o una semana antes, una conmoción cerebral. Y yo he dicho, bueno, pues la deben de tener muchas defensas, porque la de balones estúpidos, que se pierden sacándolos de atrás, que es el miedo que tiene el Gran Guas. ¿A ti te da, Moro, también ese miedo? A mí me da miedo que el estado de ánimo de alguno de los jugadores se vea mermado por cualquier error. Creo que este tipo de partidos juega mucho la cabeza. Yo he tenido compañeros que han cometido errores, incluso yo personalmente, delantero, no nos vamos a ir a la defensa. Hasta que fallas uno y te cuesta resarcirte, porque al final sabes la repercusión que tiene. Sí, pero los de arriba no te condenan. Sí, pero también se te quedan las jugadas ahí metiditas en la cabeza y la vas recordando hasta que te viene otra. Es verdad que el delantero tiene la posibilidad en la siguiente resarcirse, marcar el gol. El defensa no, como falles ya se te queda ahí metida en la cabeza. Y claro, si has tenido una conmoción cerebral, pues evidentemente con mayor motivo, ¿no? Ya, pero decirlo a los seis años, siete, no sé. Bueno, cuéntate a las cinco minutos, ya está el Madrid en el túnel. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación vago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. Te unes. La cámara se va detrás de Bruin, que se sienta ya en el banquillo. Termina de cantar el estadio el himno de la décima. Yo veo más ambiente en la tele, más que nunca. Recuerdo, si veo una amarilla Vinicius o Bellingham o Camavinga o Chouameni y en el City Rubén Díaz, el central, se pierden la vuelta. Todos preparados. Está porreando rítmicamente Vinicius la pared de la bajada de la escalera del túnel de vestuarios. Todo preparado. Bernabéu, dale Manolo. Bueno, está todo absolutamente listo para que comience el partido Rubén Díaz. Y Dani Carvajal al frente de la escalera de los jugadores. Melchor Ruiz empieza a aparecer. El tifo 360 en el Bernabéu. El mosaico 360, Manolo. Cartulinas de color amarillo, de color morado. Y ese tifo justo enfrente de la zona del palco, con una figura de un vikingo, llevando la bandera y el escudo del Real Madrid. Y rezando eso de que ya se conoce en el Bernabéu. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Bueno, pues suena ahora mismo en el Bernabéu la animación. Para que entren al terreno del juego, previamente, el Manchester City y el Real Madrid. Miguelito, van a asomar los jugadores. Bueno, ahí está el mosaico precioso. Ya aparecen los protagonistas por el túnel de vestuarios. Con los capitanes, Carvajal por parte del Madrid y Rubén Díaz por parte del City a la cabeza. Se sentaba en el banquillo pensativo, nervioso, como reconocía ayer, Carlos Ancelotti. Que supongo, en breve, saludará a Pep Guardiola. Es la primera vez que yo veo que el Bernabéu hace un mosaico. No digo entero, porque hay un trozo que no, pero casi entero, ¿verdad? Bueno, sí, menos los seguidores del Manchester City. Todos los demás colaboran con el escudo del Real Madrid a la izquierda. Con los colores blancos y morados en todo el campo. Y con esa pancarta y ese cartelón, historia que tú hiciste, historia por hacer. Está bonito, ¿eh? Protagonistas me echaron el campo. Muy bonito. Ya están ahí cuando suena el himno de la Champions. Ese balón en orden en el círculo central. Los jugadores a un lado del trío arbitral. De color azul oscuro el Manchester City. El Real Madrid de blanco, aunque esa sudadera, esa chaqueta de color negro. Y el espectáculo, Manolo, es espectacular. Con ese mosaico 360 grados, con ese tifo monumental y con el himno de la Champions. Suena la Champions en el Madrid que va camino de la decimoquinta. El City que quiere ganar la segunda. Miguel Abido Abrazo. Entre un ganador de cuatro Champions, Carlo Ancelotti, y un vencedor de tres orejenas, Pec Guardiola. Sí, ha habido saludos. Recordemos que es la cuarta eliminatoria en la que se enfrentan ambos entrenadores. Ganó Ancelotti a Guardiola cuando dirigía al Bayern. De momento, en este enfrentamiento entre los blancos y los Citizen, empate a uno. Ya están saludándose ahora mismo la hilera de los jugadores, los del Madrid, fijo. Los del City son los que caminan para chocar el Gidnify con los jugadores blancos, que ahora también saludan al trío arbitral. El City a la derecha, el Madrid a la izquierda. ¡Madre mía, cambiante, Melchor! Yo no he visto, por tele, no he visto nunca el Bernabéu así. Quiere decir algo del City, Marcos. Pero tú dilo, no me mandes mensaje. Tú sueltas lo que quieras. No, hay jugadores que conocemos bien, que cambian su manera de jugar. Por ejemplo, Bernardo Silva, que lo podremos igual ver por la derecha, este año es el que hace un poco de Gundogan. Rodri muchas veces hace de 9. Foden probablemente juegue por detrás. Son los mismos jugadores, pero han cambiado mucho de posición y de rol. Por ejemplo, Julián Álvarez, que está en el banquillo, últimamente está jugando de interior o de extremo izquierda. Hay mismos nombres, diferentes maneras de jugar y el sustituto de Gundogan viene a ser Bernardo Silva en el ritmo de balón. Vale, vale. Hoy sí que podemos decir, Paco, que se llena el Bernabéu, que hay ambiente de Copa de Europa, que ruge Chan Martín y que hoy sí que deben sentir la presión los futbolistas del equipo rival. Ya se encamina Carvajal, espera Rubén Díaz. Primero hay Melchor, hay Corrito, y el equipo inglés. Sí, círculo, todos menos el capitán, están ahí hablando junto con el cancerbero que hoy va a ser titular, Estefan Ortega. Últimas instrucciones, concentración, agarrándose todos de los hombros, como si se tratase de una melé en el rugby. Se retiran los capitanes, se incorporan, el Real Madrid ya posicionado sobre el césped, todavía sigue el círculo, cuando se incorpora ahora Rubén Díaz, después de dejar el banderín del Real Madrid. Ganó el sorteo de capitanes Dani Carvajal, eligió campo, saca el City muy cariñoso, ese saludo entre Guardiola y Ancelotti que estuvieron departiendo y sonriendo durante 30 segundos. El Madrid a la izquierda, el City a la derecha, madre mía lo que dura, el corrillo del equipo inglés, Poli que tienen miedo y no quieren que empiece el partido. No, no, es que es un partido como te he dicho antes para la historia, esto va a ser importantísimo y yo entiendo que se pongan así, que se animen y que se convenzan de lo que quieren hacer. A mí me parece extraordinario. Y otro detalle, cuando pintabais los equipos me extrañaba que alguno le decíais que Foden en banda, la banda es para Bernardo Silva y para Grealish y Foden por delante de los dos mediocentros. Estoy de acuerdo de ti. Foden ha reierto a la izquierda, de arranque. Foden por detrás de Haaland, ¿verdad? Totalmente, con libertad absoluta. Empezó. Bueno, ha empezado el partido, primera pelota que tira el largo Ortega, esto de jugar en corto, se ha acabado en algunos partidos. Vinicius que la quiere pelear ahí aguanta Vinicius, el balón que se va directamente a los dominios del brasileño. Corre Vinicius, se lleva el cuero, quiere escaracolearla, puede ponerla, pone Vinicius, el balón que quedaba muerto en la frontal. Grealish que la baja, la ataca ya para Guardiol, Guardiol filtra la bola. Buen balón, que quiere progresar Grealish, sigue con la bola, aguanta Grealish, falta de hecho a Mení y a Marilla. Se pierde la vuelta, Marilla en la primera. Primera acción del francés que fue al suelo, no podrá jugar en Manchester, así que Nacho o Militao. La falta fue clara, otra cosa en la amarilla. La falta fue clara porque no toca balón, lo que no sé es si le da abajo, le da con la rodilla, la falta fue clara. Es muy rigurosa, no se ha cumplido el primer minuto. Es falta, pero es verdad que Grealish lleva ya las rodillas dobladas, con lo cual yo la amarilla la hubiera, pero bueno, habrá pensado que era ocasión clara. Exactamente, sobre todo porque si supera a Chomení era una ocasión bastante peligrosa de gol. Pero si se lo ha pillado la primera, mi apuesta había sido de los cuatro que están apercibidos, dos se pierden el partido. Yo creo que tres, pero te digo que la primera que el Madrid ha dejado escapar. 40 segundos una amarilla. Empieza esto bonito. Mira, ha visto la falta que va a poner Bernardo Silva. A su lado está Grilis, el hombre que cometieron sobre él. La falta, Bernardo la puede poner con la izquierda. Grilis con la derecha, habla el inglés. Con el portugués, zurdo diestro, cinco, del City buscan remate. Jalan que se queda en el punto de penalti, el androide, amagando el francés que dice que nadie se mueva. La barrera tan solo de un hombre del Madrid. La pone directo a portería. Gol, 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 gol de Bernardo Silva. Pero Dios mío de mi vida, cómo le sorprendió Bernardo. Al Unic, le tiró el palo de la barrera, no había barrera, porque había un solo tío en barrera. Le pega Bernardo, raso abajo, se la come el Unic, marca el City, marca Bernardo, pero Dios mío de mi vida, un tío de barrera. Fouden, amagó, Bernardo la pegó, el portugués la clavó, marca Bernardo, marca el City, Real Madrid 0, City 1, marcó Bernardo Silva. Qué subidón en el campo y qué rebajón en tu factura energética. Todo gracias a la aerotermia de Mitsubishi Electric y Kodan. Podrás conseguir hasta un 80% de ahorro con calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado en un único sistema. Kodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric. Empieza la pesadilla. Un 10 para la imaginación de Silva, que ha tirado lo que todo el mundo pensaba que iba a ser un centro. Ya lo hice una vez desde un costado de Fembert en el Bernabéu a Casillas, pero un 0 para el Unic, un 0 patatero. Porque ni siquiera es imparable. ¿Sabes lo que le ha pasado? Que el Unic no ha esperado nunca que hiciera Bernardo Silva lo que ha hecho. Y es que Bernardo Silva... Rodrigo, Rodrigo en banda izquierda que la colega, Rodrigo... Pierde la bola Rodrigo, la recupera Kanji. Deja el balón para Foden. Le da salida por banda derecha para Kovácevic. No va a aguantar Kovácevic, perdón. La bola se va directamente fuera lateral. Favorable al Real Madrid. Para mí el primer error, Moro, un portero tiene que poner dos tíos en barrera mínimo. Y tapar el palo derecho mínimo. Claro. Hay varios errores. Si quieres poner a uno porque está lejana tienes que colocarlo al lado del palo para que el lanzador ni se atreva, ni se le pase por la cabeza. O sea, yo la voy a poner arriba y el balón va a ser disputado dentro del área. Y otra es no imaginarlo. Me ha venido a la cabeza esa de Efenberg porque yo estaba en el campo y fue algo parecido muy lejos. Y esperas el centro, das el pasito hacia adelante y cuando te quieres dar cuenta te ha pillado a contrapé. La pega muy bien. Que lo han hecho muy bien ellos porque a esa pasa uno por encima del balón y el otro ha tirado a puerta porque se le ha ido a la cabeza. Bernardo Silva ha tomado una decisión en el campo para mí que ha cambiado. Sí, en un 10 pero en un 0. No, no, totalmente Paco. Totalmente. Mérito de Bernardo de mérito del portero. Totalmente de acuerdo. Y esto, eso de los pequeños detalles estamos... Cuidado Vinicius con versión extremo le ganó ahora Stone. La tiene Vini. Aguanta la bola para Bellingham. Bellingham deja a Rodrigo. Rodrigo entregando para Camavinga. Apertura, manda brecha. Carvajal en el pico de la área. Devuelve nuevamente para el francés. Quiere ahora presionar el Madrid al City. Tiene la bola el Madrid. Juega Don Antonio entregando para Camavinga. Filtra bien para Bellingham. Falta. Dice el árbitro que se ha tirado Bellingham. Esto es sobre Bellingham. Pero no se ha tirado. Se ha tirado Bellingham, dice el árbitro. ¿Que se ha tirado? Eso lo dice el árbitro. Eh, bueno, ahora... Míralo ahora, Pedro, y me dices. El Madrid va a tener que atacar por narices, lo cual está bien, pero también abre la posibilidad de las contras al City, claro. Es una estocada, Pagu. El problema es que ahora ya tienes que ganar el partido por la organización. Vamos, vamos, vamos. Hay que robar ahí. Bellingham se lleva la pelota. Se va. Se lleva el balón bien. Valverde. Valverde quiere llegar. Quiere sorprender a Mago Valverde. Mete el balón para Vinicius. Despejó Guardiol. Tocó en Vini. Finalmente da el colegiado. Puerta a favor del City. Miran, miran. Si se la da bien, eh. Con el cuarto árbitro sale de la zona técnica. Primera protesta por esa falta que pide sobre Bellingham. A Vinicius se le da un poquito más cortita, lo deja solo delante del portero y saliendo el portero que podía haber hecho a cualquier sitio. En la posición casi del año pasado del gol estaba. Bueno, pero yo estoy contento. Me gusta cómo está el partido. Sí, no, el gol ha sido cojorudo. No, no, no. Da igual. Hay un detalle importante. Le está pidiendo a Ancelotti al equipo que vaya arriba. Que se quede lo mismo. Queda lo mismo el gol doble que el gol triple. Claro, claro. Hay que ir arriba. Cuidado ahora. Cross. Dice el colegiado que no hubo nada sobre Foden. Aunque se queda el inglés en el suelo. Aguanta Kovasi. Toca la pelota para Guardiol. Guardiol llega a la frontal del área. Mete para Haaland. Haaland a Magaschuto. Qué paradón ahora. Qué paradón de Luni. Pelota para Grilly. Le pega Grilly. La busca Guardiol. Menos mal. Menos mal. Bueno, bueno. Estaba el 2-0. Qué mal Rudi. Cuidado al error de Rubén Díaz. Corrígero. Es el árbitro que no. Ante Rodrigo. El Bernadé se vuelve loco. El de Vinicius, perdón. Cayó Vinicius. Pide falta al Bernadé. Qué mal Rudi. Ha perdido el duelo con Haaland. Le ha dejado tirar. Pero es que luego ha regalado el balón. Hay nerviosismo. Lo que no puede ocurrir es eso. Que el Manchester se plante dentro del área y que sucedan varias cosas. No solo el tiro de Haaland sino segundas jugadas y que ocurran posibilidades de que marquen ese segundo. Hay una cuestión con la claridad que llega. El Madrid está muy desorganizado defensivamente. Muy mal. Está muy lejos del balón. No están apretando absolutamente nada y la sensación es que el césped no está bien porque hay mucha imprecisión. No, es que no está bien. En algunos tramos no está bien. Por cierto, es increíble que un balón larga tenga a Rudiger con Haaland solo. Pero ¿por qué no? Está muy mal puesto el Madrid por el juego. Al nuevo. El Madrid Manolo está mal ordenado. Muy mal puesto. Fíjate que cada vez que toca un jugador del City puedes contar hasta tres antes de que llegue uno del Madrid. ¿Tú te acuerdas que te he dicho? Toca la bola para Schoamení. Recuerden, 0-1. Siete y medio de partido. Tiempo de juego. Cadena Cope. Rudiger Schoamení. Schoamení con el balón tuvo una al Madrid. Ha tenido otra el City además del gol. Schoamení retrasa para el Unin. Hay mucho partido y mucha eliminatoria. No hay que perder la cabeza. Pero Manolo, antes del partido la he preguntado a Paco y yo te lo he dicho. El Madrid yo creo que no está bien como habéis dicho hace un momento posicionar en el campo. Es que en la posición no sabemos dónde está Bellingham. No sabemos cómo quiere sacar el balón el Madrid de verdad directamente y yo creo que teníamos que haber jugado un 4-2-3-1 y lo tienen mucho más claro. Bueno, va a jugar nuevamente Rudiger. Toca para el Unin. Ojo al posicionamiento. Cuidado el Unin cómo arriesgó. Carvajal recuperó. La bola que llega para Schoamení. Pierde Schoamení. Rodri recupera. Gana Schoamení. El balón que vuelve a ser madridista para Jude Bellingham. La da después la Bellingham. Anticipó Rodri. Tocó Rodri. Pelota para el Madrid. Hace dos años empezó la eliminatoria de semifinales con un gol de De Bruyne a los 92 segundos. Ganó en la Madrid esa eliminatoria. Hoy ha sido a los 108 segundos. Estos últimos minutos y medio son los madridistas de toda la vida. El Madrid haciéndose Bartol Almentales para sacar el balón. Va a tener el balón y lo quiere a Kanji. Juega la bola por dentro para Rodri. Rodri esconde la pelota. Se queda con Kovasi. Este abre para Guardiol. Guardiol con Grilis. Grilis apoyándose nuevamente. En Rubén Díaz viene a pedirle a Rodri. El eje. Ellos no les quema el balón evidentemente y lo van a tener. Y además van ganando 0-1. Mira cómo sale Rodri desde atrás. Quiere romper. Abre la bola para que la toque Kovasi que el cartero entregando para Grilis. Van ganar a Carvajal. Se queda Grilis con el balón. Vuelve a jugar para Kovasi. No le va a quemar el balón. Oye, de momento no hay partido. Querido, de momento no hay partido. Esto entra dentro del guión preestablecido por los dos equipos. En muchas ocasiones el City tiene que tener balón, el Madrid tiene que replegarse. Ahora el Madrid tiene que encontrar la forma de robar el balón en alguna parte del campo y surtir de balones largos a Vinicius porque hay espacio. Pero fíjate, Morientes, que el Madrid si no reduce el tiempo de distancia con el balón, el tiempo y la distancia, no hay manera de recuperar la pelota. Yo estoy contigo, Marcos. Cada vez que encontrar uno en el City puedes hacer uno, dos y tres y ya llega uno en el Madrid. Es demasiado tiempo. Demasiado. Y van de uno en uno. Entonces el Madrid tiene que empezar a apretar y todos juntos. Yo veo al Madrid para ser el inicio del partido muy desajustado. Totalmente de acuerdo contigo, Macho. Foden de cargo para Kovasi. Abre nuevamente. Para que juegue Stone que ahora se mete en el medio. Pelota que va en banda Bernardo, el autor del gol. Toca para Kanji. A Kanji Foden. Se gira Foden. Ahora le roba bien Toni Krohn. Pelota que va para Vinicius. Esto es lo que tiene que hacer el Madrid. Robar y correr. Robar y correr. Pero corrió más Stone que le ganó. Ahora en carrera y en posicionamiento a Vinicius. Tal como está puesto el Madrid puede tocar el City hasta las tres de la mañana. Pero y aunque lo pongan de tal manera. Pero si es que hemos visto tres eliminatorias enteras y el City siempre se ha hinchado a tocar. Sí, pero Paco, en lo que está diciendo Marquito yo estoy de acuerdo. El Madrid está muy lejos siempre de donde está. Claro que está lejos. Y cuando llega el balón a... Pero está siempre lejos. Hoy, el año pasado, hace dos y hace tres eliminatorias. Pero ya eso no lo podemos arreglar. Hoy lo podemos arreglar. Vuelve a robar la pelota el Madrid. El Madrid tiene que apretar. Porque ellos también llega un momento en que se ven tan confiados tocando Moro que hay que obligarles al fallo. Hay que apretarles. Sí, pero lo que tiene que hacer el Madrid es decidir. Decidir si apretarle arriba y tienes que poner la defensa dentro del campo o meterte en una zona retrasada más cerca del área para tirar la contra. De momento están como con muchos espacios entre todas las líneas. Y ahí es donde el City pues evidentemente un equipo que tiene 70% de posesión en sus partidos evidentemente tendrá calidad. No ha decidido siquiera apretar arriba. Toca balón para Valverde Valverde Kroos Kroos habilita a Mendy en banda izquierda viene a pedir la Jules Jules Bellinger tres cuartos de cancha Kroos ahora replega al City abre para Camavinga casi convertido en extremo derecha pide, pide, pide Ancelotti que presionen arriba que golpeen que metan al balón dentro pero de momento el Madrid toca y toca Carvajal se queda con el cuero jugando para Camavinga amaga Camavinga le va a pegar Camavinga chuta Camavinga y gol, 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 gol gol, gol, gol y gol, gol, gol en propia puerta aunque diga Pedro Martín que no gol, 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 gol del Madrid estaba diciendo yo que había que tirar que hay que probar tiró Camavinga estaba muy hundido la defensa del City le pegó Camavinga golpeó el balón involuntariamente pero golpeó el balón en la salida ¿a quién le pegó el balón? ¿le pegó a Rodri o le pegó a Rubén Díaz? a Rubén Díaz le pegó a Rubén Díaz el balón se va adentro empata el Madrid Real Madrid 1 City 1 es de locos todos los meses la aerotermia que va a meter un golazo a tu factura energética para que solo pagues ojito un 20% de tu consumo o dicho de otra manera un ahorro loco, loco, loco del 80% en tu factura Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric y hay gol en Londres ha marcado el Arsenal ha marcado saca en el 14 de partido Arsenal 1 Bayern de Múnich 0 Panquillo Miguelito bueno se volvía loco Camavinga primer gol del francés esta temporada decimoquinto goleador en todo el año lo festejaba como digo con rabia también Ancelotti que extendía los brazos y se abrazaba con su hijo Davide esto te demuestra una cosa que si no tiran no marcas goles y la decía Manolo hay que tirar a puerta como sea Fouden abre mandijera para Grilly va a entrar en el área que era colega Grilly y la pone Grilly bien se ha creo que hay que juzgarse tranquilizado Luni buena para la Jalan y ahora listo Balverde no puede saltar oh 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 que pelota que pelota que pelota Rodrigo 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 recorta Rodrigo chuta Rodrigo y gol esto es la guerra es la guerra menos mal que no tenía gol el niño menos mal que no varía para esto marca Rodrigo la puso Vini la corrió Rodrigo le ganó la espalda aguantó en el área y como suave tactando tocando ta 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 marca el segundo del Madrid marca el Madrid en un minuto y medio voltea el marcador Real Madrid 2 City 1 marcó Rodrigo con la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric acorrala la satisfactura energética el ahorro brutal hasta un 80% con la calefacción agua caliente sanitaria y aire acondicionado Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric sale de su campo o sea que es posición legal con que tranquilidad ha definido es verdad que le pega también a Kanji también le pega a Kanji y entonces evita al portero ese disparo ¿crees que le pega a Kanji? dos amagos de Bernardo centra Bernardo el balón a las manos de Lunin pues fíjate te voy a decir una cosa antes de que vuelva a pasar ha pasado dos veces seguidas Valverde no puede saltar tiene que ayudar a Carvajal contra Glimbis ¿qué está haciendo tan arriba? si no pierde pierde claro es que no está bien puesto todavía te voy a decir una cosa Paco yo quiero este partido del Madrid quiero esto del Madrid lo que estamos viendo este es el Madrid pero pone más amarradito más cerrado nada nada vamos a meter cuatro si podemos vamos a por cuatro no a por uno a por cuatro pero Manolo cuando la tienen ellos no tiene que ir arriba no tiene que saltar la presión arriba claro no tiene que ver una cosa con otra pero Guasa nos tenemos que quitar los complejos hay que ir a buscar a este equipo a ver qué pasa tiene más gasolina bueno pero la gasolina se vería en la segunda parte porque no ha jugado en nueve días y ellos han jugado el sábado en este segundo gol se ha demostrado lo que tienen que hacer el Madrid exactamente en este segundo gol hay que darle un 10 a Ancelotti porque se ha inventado lo de Vinicius por dentro y por fuera a Rodrigo en la banda que le gusta a Rodrigo y ha acertado plenamente y ha acertado plenamente 16 goles de Rodrigo esta temporada cuatro en Champions es un partido de locos pero Guasa el Madrid tiene que mirar para arriba siempre no puede especular nada no puede especular vamos a buscar a la portería contraria vamos a buscar al rival arriba todo arriba déjate de tocar no especular no tiene que ver que no está bien puesto lo que dice Paco de Valverde es verdad ahí estamos de acuerdo totalmente bueno ahora juega atrás Stones toca la bola para Ortega mete el pelotazo largo Ortega buena presión del Madrid Carvajal retira la bola para el Uni el Madrid perdía 0-1 y en dos minutos el Madrid gana 2-1 es un porro hay una cuestión clara Manolo y es que con Courtois y con Ederson probablemente iría esto 0-0 mira lo que dice no lo sé no lo sé Marquito no lo sé yo hombre el segundo gol no tiene que hacer el portero el primero y el primero digo a mí me recuerda un poco de Ortega aquello de Ulrich cuando sustituyó a Neuer en el Madrid con el Bayern y se le hizo grande el Bernabéu pues parece porque está muy blandito el portero del sitio pero fíjate que es la primera que le toca un poquito a Stone 114 segundos han sido hace dos años remontó el Madrid con dos goles de Rodrigo en 89 segundos hay gol en Londres marca el Bayern de Múnich marca a Naby para hacer el empate en el 18 en el Emirates Arsena al 1 Bayern 1 como está la noche de goles 5 goles ya 17 minutos la tiene el City Manolo la tiene el City Guardiola abre para Griglis 2-1 gana el Madrid tiempo de juego cadena gope aguanta el inglés con el Carvajal Griglis sirve la bola para Rubén Díaz jugando nuevamente el esférico para Rodri Rodri en el apoyo abre para Kanji banda derecha Kanji filtra por dentro buena bola que buen autopase en Azoraz centrando atrás bien Lune bien Lune Kroos tiene que salir ahí ha tenido que ir a corregir a Kroos Rudiger el que se ha metido era Stonch de medir Kroos a por él ha tenido que salir a corregir Rudiger nos tenemos que meter en la cabeza una cosa que el Madrid tiene que sufrir en este partido en cuanto duda Lune con el mal en los pies Ancelotti se pone mal otra, otra, otra a la espalda los matan cada vez que le roban el balón para Valverde Valverde chuta para Ortega bien, bien, bien pero mira, mira terminando otra jugada como nos gusta hay que robar y correr perpendicular Manolo sin pensar no hay que pensar nada hay que ejecutar hoy todo ahí, perfecto vuelta y pelota a la espalda exacto no hay un duelo ahora mismo que en velocidad con el Cicero es que en realidad eso es lo que ha planeado Ancelotti o sea, Valverde y Rodrigo los costados es para eso para que ganen carreras claro, claro sobre todo Paco es que no hay un duelo en que digan bueno, es que este le puede ganar en carrera a este solo echarle una manita a Carvajal a la bola para Rubén Díaz en el círculo central el autor del primer gol por cierto, Pedro ¿se lo va a Camavinga o Rubén Díaz? Rubén Díaz no estoy de acuerdo porque si Camavinga no tira no mete gol sí, correcto pero iba fuera iba fuera el tío el de Rodrigo iba a puerta y el de Camavinga tranquilo pero yo voy a decir que es de Camavinga ya está perfecto Paquito, diga si yo también Camavinga esto está el Rubén Díaz a Canji a Canji con el cuero vuelva a retrasar el balón para Rubén Díaz Rubén Díaz se queda con la pelota presiona el Real Madrid Rubén Díaz levanta la cabeza juega para nadie mira ahora que bien trabajó Belinga pelota para Haaland pero mira anticipación de Rudiger hasta la innovación del Bernal pero fíjate dónde está la defensa ahora en la línea central apretando hacia adelante y sobre todo anticipando Rudiger a Haaland en ese tipo de balones donde viene a recibir pegaditos morientes pegaditos claro es que la única forma de poner presionar es que la defensa esté en el centro el campo incluso un poquito más adelante ahí está y el campo parece que ayuda que haya imprecisiones porque no está bien ves muchos pases que están maldados en jugadores de alto nivel el campo ayuda a presionar ahora no no juegan campos peores malquitos bueno pero fíjate ahora con las alfombras que hay hoy en día yo estoy emocionado yo estoy emocionado tío Rodri se ha tirado atrás porque se ha dado cuenta que tiene el problema el City en la salida de sus dos centrales pelota para Kovasi se queda con el balón vuelve a tocar para Rodri en el círculo central distribuye en banda brecha para Canji 2-1 gana el Madrid 2-1 palma el City aguanta Foden toca la bola para Stone ya metido en el doble pivote Stone con el balón abriendo para Grilis Grilis con Carvajal sigue Grilis Carvajal acula entrega la bola para Guardiol Guardiol amaga una Guardiol amaga dos ahí es donde mira donde están ahora ahí como los cojan los mata los mata Grilis se puede ir de Carvajal y de Valer sí, sí pero va a tener Maricito claro tiene que jugar para atrás el City y las dos bandas que tiene son las dos individualmente muy buenas Grilis es muy bueno y el otro Bernardo si me ya te cuento Bernardo se va a marcar ya cuatro goles al Madrid necesitas dos va Rodri con el balón abriendo Rodri tocando pelota para Grilis se queda Grilis deja pelota para Guardiol Guardiol filtra por dentro tocando para Kovasi ay, ay, ay hay donde hay que morder hay donde hay que robar roba a Camavinga se la lleva a Camavinga venga, venga, venga a correr a correr, a correr a correr Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo corre Rodrigo aguanta Rodrigo ya replega el City cuando corren a Guardiola le salen pelos la situación de robar en el centro del campo lo que provoca es que Rodrigo salga con espacios que Vinicius salga con espacios y todavía no hemos visto a Bellinga correr con el balón en los pies o al propio Valverde pero es que le ha metido el miedo en el cuerpo ese tipo de situaciones al City ya no tan cómodo todavía no ha podido hacer ni una transición de esta que arranca él con la bola estamos en el minuto 22 Ecuador de la primera parte gana el Madrid 2-1 por si acaso otra llamadita a la suerte la suerte en tiempo de juego con el cupón extra del día de la madre de la once que son 17 millones los que hay en juego el 5 de mayo 17 millones de euros con el cupón extra del día de la madre de la once cómpralo cómpralo un Vinicius ha dormido si se la limpiaron a Vinicius da igual Paco si cuando ellos están posicionados es mejor dárselo yo sé el Madrid y están posicionados y digo toma atacarnos otra vez empezamos otra vez yo cambiaría un poquito una posición que he visto un ratito hace veces que se mete Vinicius muy atrás yo le dejaría un poquito más adelante para ver que cuando se mete atrás lo que hace es que arrastra al central para que corran los hombres de banda ahora se ha puesto Rodrigo en la izquierda en la derecha perdón no va cambiando Rodrigo y Gova siguen cambiando así va Grilis perdona que va Grilis que va a encarar amaga Grilis llega la ayuda ahora de Rodrigo el balón que lo ganó Kroll tocando para el doctor del segundo gol Rodrigo Kroll Rodrigo con la pelota sigue Rodrigo con el esférico se cae banda pelota para Guardiol y de falta Rodrigo y Ancelotti que el que se ha cambiado de banda es Rodrigo el del Madrid se ha venido la derecha yo pensaba que me hablabas de Rodrigo el del City como la tenía digo por qué la cabeza da igual no pita nada a favor macho la falta a los 40 segundos para sacar la tarjeta Chomeni no ha vuelto a pita no ha pitado más no tampoco está viendo falta no 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 si está haciendo bien partido es un partido de guante blanco una de cada equipo una de cada equipo la de Chomeni no tiene sentido no no tiene sentido en la amarilla la falta era clareza no no la amarilla la amarilla Manolo está pisando regular Valverde está corriendo regular yo pienso lo mismo que son marcos raro con la pierna derecha corriendo raro el cartero la pierde una vez más hay que dejarle que la lleve y que ataque todo lo que quiera él solo vale levántala arriba ay Dios si encima meteros con ellos va el balón juega el guardiol toca pelota retrasa para Rubén Díaz entregando el balón ha metido mira dónde tiene ahora mismo a Stones Stone está por detrás de Haaland no sé si lo ha metido arriba cuando ellos atacan se sube uno de los centrales van muchos arriba es lo que decíamos de Rodri muchas veces del interior mete doble nueve le triple nueve mete mucho ahí arriba este año guardiola va la pelota para Chomeny Chomeny tocando balón jugando a Lunin y a Lunin sacando autopase para Mendí corre Mendí anda que no hay campo entrega la bola para Vini Vini quiere hacer la suya recortándole da el balón a Rodrigo en banda izquierda Rodrigo caracole a Rodrigo a Maga Rodrigo devuelve la pelota para Vini ya ha replegado todo el City cuando replegan Poli hay que acabar la jugada hay que echarla hay que echarla se la das te posicionas tú atrás otra vez y decís tenerla un rato para respirar a Belling esta última carrera no la he dado para acompañar la jugada lo que digo es acabar la jugada chutando la puedes tener todo lo que quieras que no te la quiten pero no le puedes dejar el balón a él claro que no lo tengan pero tú sabes que en esta posición es correctísima la gana en el eje toca la bola chuta Vini fuera es curioso pero el City te roba más valores en tu campo que en el suyo en el suyo prefiere replegar se junta ahí pero fíjate yo sigo pensando lo de Benlingan y Vinicius yo sigo pensando que a Vinicius hay que decirle que se meta un poquito más de nueve y que le deje a Bellingan mucho más atrás un poquito más atrás pues le estamos desgastando mucho a Bellingan Ortega Ortega abre la bola para Grilli Ortega no Marcos se la pasó directamente a Pec Guardiola tiene buenos pies pero también a lo mejor no le ha salido el pie como él pensaba lo que ha intentado Bellingan intentó de espuela pero finalmente rebotó en el inglés que no protesta saque de banda para el Manchester City que palma 2-1 Moro dime no dime tú que me has llamado como lo ves Moro lo veo bien lo veo bien después de de ese primer gol yo creo que el Madrid lo que necesitaba era eso me tenía un poco en el miedo me está gustando mucho la posición de los dos de Vinicius y Rodrigo alternando y sobre todo juntándose en esa banda izquierda para atraer la gente y dejarle todo el carril central para Valverde y Vinicius lo que pasa es que todavía no han encontrado esa solución como segundo pase pero Moro le falta que Bellingan se enchufe que haga una jugada en la que él se sienta un poquito Paco vuelvo a repetirte es que no encuentra el sitio en el campo no lo encuentra corre mucho corre muchísimo porque va todo pero no tiene el sitio o va a castigar Dios ojalá no está estudiando un par de goles y todavía le estáis poniendo pegas a un equipo que remontó 0-1 en su campo pero Manolo no estamos poniendo pegas ahora que va Carvajal transición Bellingan abre para Mendy divisor de los dos campos progresa Mendy se la vive Rodrigo Rodrigo convertió en la extrema izquierda caracolea Rodrigo abre para Jules Jules amaga ahora juega para Vinny Vinny vuelve al lado natural devuelve para Jules hey Jules entregando para Chumeni mira dónde está el City ahora metido prácticamente en tres cuartos de cancha Carvajal de nueve pero de nueve total era el único que había en el área Carvajal para eso te dice cómo estamos el nueve va que se lo levantan nunca se lo levantan a veces aparecen jugadores que tú no esperas y son los que te asmatan sí, sí, sí pero claro para la bola para que juegue don Antonio un detalle sobre lo que decía antes Marcos López he visto a Valverde en una ayuda defensiva antes con Carvajal que jase un poco ha estirado ahora la pierna derecha yo llevo varios minutos sin ver la esprint isquio derecho Miguelito sí, sí la pierna derecha no la tiene bien estaba estirando la pierna hace 20 segundos sí, sí yo creo que se está probando parece como que está midiendo a ver pero isquio derecho en el sprint lo interesante saber si es un golpe o qué no, no, no es un golpe no ha sido un golpe entonces preocupad que lo cambie Moro por la forma que está corriendo y como los esfuerzos que está haciendo yo creo que puede tener un poquito que está notando que está sobrecargado sí pero no hay rotura ni nada este para sacarle del campo vamos, tiene que tener la mulilla para sacarle del campo tiene que tener una rotura y eso te saca cualquiera fue después de pero lo que tiene es que tendrá sobrecarga o un golpe que le ha dejado la pierna calambra o algo pero vamos fue después de no, no, no está corriendo como antes sí, fue después del último sprint que hizo a partir de ahí le empecé a notar que estaba evidentemente si es pedrada ya sería cambio pero él algo notó ahí que está como probando con el ojo ahora veo al City como lo sabía que mala suerte ha tenido ahí el Madrid aunque ha invitado falta a Bellingham o a Gamavingo no, a Bellingham la de Bellingham hay penalti en Londres a favor del Bayern después de una gran jugada de Chanel le derribaron dentro del área penalti a favor del Bayern media hora de juego Arsenal 1 Bayern 1 Bernabéu Manolo la falta fue de Foden esta es tarjeta pero esto hubiera tenido que ser tarjeta porque le ha metido todos los tacos voy a decir una cosa del City Marco Moro el City con 1-0 ganando no le importaba tener el balón el City ahora con el balón con 2-1 está siendo inofensivo ahora mismo el City si te das cuenta no le llega la pelota entre líneas quiere serenar esto ¿no? no, yo creo que quiere que sí, Paco yo iba a decirlo de otra manera quiere que pasen los minutos no quiere que le hagan más daño es que yo creo que en todas las eliminatorias entre el Madrid y el City hay el dominio del City que muchas veces fue devastador para el Madrid pero también hay muchos muchos momentos donde el City en cada eliminatoria ha sentido lo rompe Carvajal lo rompe Carvajal arrancando de lateral vuelve a abrir para el Rodrigo dentro del área Rodrigo que la golea chuta Rodrigo a las manos de Ortega ves Paco para los que valen los desmarkers de Carvajal madre mía te la tengo centro que le toca a Grilis Grilis que que hermano Grilis se ha parado se ha parado escucha lo de Carvajal es un espectáculo ha hecho la jugada por dentro como un delantero centro y se ha llegado hasta arriba y la puesta de Barón abre cuidado para Bernardo dentro del área que la golea Bernardo se paran se paran sabes por qué se paró Grilis ¿no? Manolo venía Camavinga detrás de él y dijo no soy capaz a este no le gano hubiera ganado 10 metros pero habéis visto que es Camavinga el que corrige no es Valverde no, no, es Camavinga está Raruno en Londres marca el Bayern de Múnich marca Hurricane desde el punto de penalti remontan los alemanes 32 de juego Arsenal 1 Bayern 2 dale vuelve a tenerla el City lo que te digo la tienen ahí Valverde no puede Valverde estará en el campo pero no puede le cuesta mucho moverse le cuesta mucho llegar si pero que cuando sube Carvajal que él no suba si es que llevan haciéndolo toda la vida si Valverde está así tiene que pensar y egoístamente un poquito en el partido de vuelta que es que hay un partido de vuelta que no se nos olvide si no está bien oye si no le pasa nada no le veo de milongas no lo veis como os printa hombre dejar ya de asustar a la gente y contar milongas sí, sí, sí es que contáis unas milongas coño yo estoy en el campo y estáis contando milongas de Valverde pero tú a veces no lo ves bien ha tenido un problema labrando a un golpe pero un tío que está roto no puede estar en el campo y no ves como corre que ha salido sprintando y casi mata a Rubén Díaz se ha curado de la rotura a la bola nuevamente para Rodri Rodri abriendo para Grilis Grilis con el balón caracoleante Carvajal entrega para Rodri el del City pisa a área balón para Grilis chuta Grilis Providencial Chomini vaya pierna sacada Providencial Chomini Providencial Chomini Providencial Chomini y qué bien Rodri y qué bien Rodri y qué bien Rodri y abriendo para Rodrigo vuelve a meter la pelota para Vinny Vinny con Rubén Díaz lo puede matar lo puede matar aguanta Rubén chuta Rodrigo ¡Uy qué pelo! ¡Uy qué era gol! ¡Era gol! ¡Era gol! ¡Era gol! ¡Esto está Sumaguas! ¡Invítale a que te atache! ¡Invítale a que te atache! Las dos avispas brasileñas o sea Bellinga es verdad que ahora sí ha acompañado pero no le cae ni una para correr ni una era gol este remate de Rodrigo era gol era gol era 2-2 y 3-1 el invento este de Accielotti de juntar a los braseños en ese costado muy bien que lo decía antes el Moro una más qué mal la ha pegado habéis visto que la ha pegado horrible al balón la ha pegado horrible el Moro la ha visto que la ha pegado esto es lo que yo no entiendo esto es lo que yo no entiendo ¿cómo deja el Madrid a Alan para Rudiger uno para uno? pero coño Rudiger que dé cuatro pasos adelante y rompe el fuera juego es lo que es lo que lo que te decía es uno para uno a toda la cancha y Rudiger por detrás de Haaland hasta donde llegue y hay que decir que no le están ganando todos los duelos a Haaland sí pero el 100% es imposible un juego de Milagro sí ¡bajo! ¡Vaya que nos vamos! ¡Ahí! ¡La perdió! ¿Por qué poquito la perdió Bellingham? La recuperó Rubén Díaz se la jugó también está Bellingham en el suelo ¿eh? falta de Rubén Díaz a Bellingham pedía falta pero dice el colegiado que no Grilly toca la bola para Rodri gira Rodri la puede perder Rodri dice el colegiado que tampoco hay nada sale Camavinga con él Rodri aguanta Camavinga mete la bola para Vinny Billy con Rubén Díaz dice el colegiado falta de Vinny el tobillo derecho se queja de esa articulación cuidado con Bellingham que se va a ir al colegiado no le ha pitado ni una falta casi todavía le está enseñando el tobillo derecho donde le habían hecho la entrada si pita la de Rubén Díaz y no pita esta porque esta es faltón aunque va al balón pero ha entrado una fuerza desmedida toca el balón lo corta pero evidentemente luego deriva Bellingham cuando Bellingham todavía tiene dos cientos de por la pelota ahí bueno ahora Bellingham hablando con el árbitro está protestando y que tenga cuidado le ha dicho el árbitro acaban de confirmar del VAR que no hay nada le ha dicho que yo no lo he visto y el VAR no puede decir nada porque no hay ni tarjeta roja pero no pero oye el del VAR le puede decir tranquilo que has acertado pero si no pita esto que no pite la de Vinicius no está pero Paco la de Vinicius la pita porque es peligro porque es de la el árbitro el árbitro para mí muy mal muy mal el árbitro es horroroso pero bueno un momento que el Madrid robó presionando a Rodri el City mira mira que la nota de Rüdiger no lo entiendo aunque gane Rüdiger no lo entiendo no lo entiendo terrible te lo explico Manolo si quieres te lo hablaba Bernardo amaga un amagador pelota para Kovacic Kovacic que es lo mejor que le ha pasado que le habrán echado a De Bruyne que le has echado a De Bruyne en el café Tomás que le has echado lo que hemos podido Manolo lo que hemos podido está como Banan y lo que hacemos años vamos Kovacic lo mejor que le ha pasado el Madrid no te quepa ninguna duda no rajéis de Kovacic que pecen por la coja bueno diga lo que quiera los demás no entréis al trapo Bellingham falta cuidado Bellingham le ha hecho una falta ahora y le protesta Rubén Díaz Rubén Díaz que ahora discute con el árbitro ojo a Bellingham protesta y ahora falta Bellingham ha ido a devolverle la que le hizo antes sí le falta la clara porque le mete con el puño en la cabeza sí esto es una falta de cabrero de Bellingham de cabrero que se calme la falta es clara como dice Miguelito que tenga cuidado porque ahí sí que te puede sacar es que de las dos que lleva hasta ahora una fue por protestar también pero si es que Bellingham va a tener la oportunidad de poderle meter pues ya le das más tarde cuarto y mitad ya la dará después claro aprovecha de tu ocasión ¿verdad Poli? claro no no porque es así el fútbol es así o sea otra cosa es mentira bueno lo que es el fútbol es que estamos en el 36 que gana el Madrid 2-1 que para mí el Madrid está siendo mejor que el City que está llegando más claro aunque es verdad que el City con calidad también asoma ahora Bernardo el mejor del City Bernardo cuando la tienen ojo que la palma Bernardo Bernardo a correr a Kanji se la quiere liberar a Vinicius falta de amarilla y eso es un agarrón descarado para que no continúe a Marín y el Robo fue la Bellingham cada vez que por esa banda le ataquen en carrera a Kanji lo tiene horriblemente mal es que no puede a Kanji no puede ser el ritmo de ninguno de los dos ni de Madrid ni de Vinicius cada vez que el Madrid corra lo mata ya pero Manolo sobre todo por esa banda es que a Kanji no puede volver así las maneras de llegar del City son de Foden que no están encontrándolo pero sobre todo de Bernardo Silva por dentro por fuera que se está moviendo es el jugador que intenta hacer de nexo y unión con Haaland Haaland está bien referenciado con Guardiola es muy valiente y realmente está defendiendo con tres cuando le ataca al Madrid y entonces claro con tres claro juega con tres centrales cuando se repliega se pone con cuatro pero a Kanji Rubén Díaz y Guardiola sufren en velocidad con los dos muchísimos bueno hay una cosa que es muy clara si no hubiese sido en la cantada del primer gol estaríamos hablando de un City que no tiene juego de ataque pero es que los partidos los condiciona el marcador claro pero ahora mismo ahora mismo al City le cuesta mucho darle velocidad al balón la baja de De Bruyne es mortal bueno también hay que decir que ha hecho una buena parada con 0-1 y Lundin a Haaland y el pie de Chomeny y luego Chomeny ha taponado dentro de la área a Grilis el partido está muy guardado escucha que a priori cuando vas a empezar el partido te dicen Foden, Grilis y Bernardo Silva y Haaland y dices Dios mío lo que hemos dicho todo lo que tiene ahí arriba a este bicho de equipo a priori y a posteriori exactamente a ver si ahora resulta que este es el equipo que mejores futbolistas puede tener del mundo más cantidad cuidado que piden ahora segunda amarilla para Skangi por un golpe a Rodrigo no, parece a lo mejor ha quitado con la mano pero nada en el suelo Rodrigo no se levanta en el momento claro la metió con el codito en el brazo lo que ha tirado ha acertado el brazo un poco pero falta así ¿no? no le ha quitado nada sigue en el suelo Rodrigo la bola que la tiene Bernardo Bernardo devuelve el balón para Foden centro Foden fuera al suelo Rodrigo mira el enfado de Carlos Ancelotti con el cuarto colegiado todo el público de pie pitando al árbitro también los cogeros luchándole que vaya a ver lo que ha pasado o sea escucha el arbitraje sin decir nada lo está haciendo Alkelayfi que es el presidente de la ECA magníficamente bien va a entrar a ver que tiene el médico estamos a 6 del descanso gana el Madrid 2-1 Gemma Santos Citroën y en esta noche de Champions aquí están ellos sí nuestro super equipo Champions de Citroën ahora con la nueva Citroën Berlingo tu compañera perfecta en el día a día para ti que no paras que vas a un punto y cargas que vas a otro y descargas te mereces hacerlo todo con unos asientos Advanced Comfort y con hasta 18 tecnologías de asistencia a la conducción y si aliges la versión eléctrica vas a tener hasta 345 kilómetros de autonomía y punto de carga incluido y por si todo esto fuera poco ahora te esperan unas condiciones exclusivas de financiación así que es el momento perfecto para que te unas al super Champions de Citroën Citroën nada esta repetición no es nada lo que parecía en directo a lo mejor se lleva un golpecito con el codo de Akanji no no Paco la ha pegado eso te digo porque duele muchísimo le pegas con el antebrazo en seco y duro en la matibula y se la puede es que es que es que oye que tiene la mano abajo a Canji es que para mí se da Rodrigo choca con él Rüdiger se ha ido a buscar a línea para protestarle y pedirle la segunda amarilla claro me parece amarilla clarísima el Madrid tiene que meter presión pero no es nada fíjate como se le inflama el pómulo pero sí seguro que le dolerá no es nada no es falta Carlos Ancelotti aprovechado para hablar tanto con Camavinga como con Kroos para que tocasen más el balón que lo moviesen de un lado a otro Camavinga y Kroos están bien yo al que veo un pelín más ausente insisto es a Valverde bueno Valverde ha empezado muy bien y ahora se ha ido apagando también es verdad y a Pellinga le está costando entrar en juego en campo contrario cuidado la pelota para Kovasi Kovasi es un hermano yo te lo digo vamos se nota que ha jugado en el Madrid y que es amigo de Modric se nota que ha jugado en el Madrid ahora ha tenido la posibilidad de bajarla y le ha metido una piedra a Zalán Manolo ¿sabes lo que te digo? que lo demuestre y se meta un gol en propia puerta ya está o dos ya está o que haga un penalti un penalti estoy contigo totalmente incluso que lo tire que lo tire a favor del Madrid sería magnífico ahora hay que decir una cosa que es increíble parece muy fácil pero lo que ha hecho el Real Madrid reaccionar a esa primera cartulina amarilla a ese primer gol y remontar rápidamente dos goles al campeón de Europa hay que tener mucha personalidad y muchas otras más cosas ahí va a acabar el Real Madrid filtra por dentro gana Rubén Díaz le dicen los jones del City se cabrean con Bellingham le dicen que se levante Mendiz recuperó el balón para Akanji Akanji se embolica pero finalmente resuelve pelota para Bernardo la vuelva perdón Bernardo balón para Vini va a romper va a romper va a romper Vini va a romper chuta Vini a las manos se abre de brazo Bellingham que corría a su derecha claro claro y el robo de balón fue de Kroos hay una zona de calor que es el extremo izquierdo del Madrid totalmente que está desgastado no Paco hay una zona de calor que es cada vez que le roban al City sí pero siempre es por allí siempre siempre es por allí si no es Rodrigo es Vinicius y a mí me parece que finalizar la jugada tampoco es mala idea es verdad que le van las manos pero hacer lo que hace ahora Vinicius es lo que tiene que hacer es intentar finalizarla es verdad que está Moro están volcados los dos Vinicius y Rodrigo están por la banda izquierda es que prácticamente y además repito otro detalle polifundamental los del City de atrás saben uno que son más lentos que los del Madrid y se acaban de dar cuenta de otra cosa les tienen miedo sí yo no sé si te das cuenta ya si no ha miedo respeto no no cómo aculan cuando viene el del Madrid corriendo no van a quitarse aculan van a replegarse según roba un jugador del Madrid hay uno de los dos Rodrigo y Vinicius que viene a pedirla y el otro ya sale corriendo o sea lo está interpretando el Madrid muy bien eso lo hace perfecto y mira Bernardo a Bernardo le han robado dos pelotas aquí las de espalda ahora ha recibido y ha dicho pero fíjate a mí en la posición que ve a Bellingham cómo va a presionar el solo por delante de todo el mundo incluso Vinicius detrás no lo veo es que Bellingham se pierde está corriendo demasiado hay una cuestión que estamos viendo a Vinicius con Rodri más que Bellingham y después yo creo que está muy bien la sobrecarga a la izquierda a Vinicius y Rodrigo pero yo creo que si cambiasen la posición Bellingham y Vinicius de lado sería más efectivo lo que he dicho desde el principio Marquito estoy contigo lo vengo diciendo Bellingham detrás y Vinicius delante y si falta uno por la derecha que salga Brahim a ver si no se dan cuenta otra vez robó el Madrid otra vez iba general peligro aunque ahora estaba Bellingham en fuera de juego y Haaland escúchame lo que te digo Guas Haaland está hasta los rujamar no le contestes no 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 él está buscando está buscando el caos pero claro pobre hombre no le llega no no pero está hasta los rujamar del equipo porque no le dan un balón mejor Manolo mejor déjalo déjalo ahí una cosa Manolo lo de defender por detrás a Haaland es para evitar la profundidad y que le gane en la espalda es para obligar siempre a Haaland a recibir de espalda pero como una vez te gane una sola vas a ver lo que va a pasar te ha matado pero si te si sales a medio campo y te metes en medio campo tienes 50 metros contra Haaland 44 perdona Rodri Rodri está perdiendo más balones que nunca y eso que significa que el Madrid está presionando mejor que nunca corre Rodrigo mete la pierna Kanji saque de banda por el City por cierto que tres recuperaciones seguidas de Toni Kroos el partido de Kroos en general sin balón recuperando más que nunca y con balón como siempre sin perder pero Paco sin balón sin ser un tío físico a base de inteligencia saber estar a ver te voy a decir una cosa que es Kroos a ver si no se os va a olvidar que tiene 5 copas de Europa no pero digo recuperar balones Kroos recupera porque es muy inteligente claro la posición la posición la posición no le el Madrid está haciendo ahora un tema ahí embudo hacia adentro en el carril central antes se encontraban a Grill y se encontraban a Bernardo Silva pero sobre todo en banda pero por dentro al Madrid de momento no le están haciendo otra que palma al amigo oh Basi la regala a Kanji la pelea va al salto gana Stone es mano clarísima lo ha visto todo el mundo y el árbitro estaba al lado y no lo entiendo menos el árbitro Melchor tres minutos sí pero vamos a ver si la ha parado la ha parado con la mano el jugador espera que va a Grillis caracolea a Grillis le amaga a Grillis a Carvajal filtra a Grillis qué buen balón le mete para Rodri convertido en extremo izquierdo al segundo palo Jalán no ha querido rematar ha querido bajar ha hecho falta ha hecho falta sobre Mendy se abraza los dos sobre Mendy falta sobre Mendy ha subido muy encima del juego del Madrid de todos los del City Graresis cada vez que coge la pelota tiene sentido lo que hace la coge muy poco gracias a Dios aparece muy poco pero hace todo con sentido tanto en largo como en corto siempre la juega bien esa mano te ha parecido pitable sí porque utiliza la mano para controlar la pelota hay descanso en Londres con victoria momentánea para el Bayern de Múnich empezó ganando el Arsenal luego remontar los Alemanes Arsena al 1 Bayern 2 Bernabéu Manolo que en el Bernabéu la tiene mendiga del Madrid 2-1 recuerden marcó Bernardo el 0-1 empató Camavinga aunque diga Pedro que no y Rodrigo puso el 2-1 en apenas minuto y medio el Madrid le volteó el marcador al campeón de Europa va Jut Jut para Valverde le veis ya correr un poquito mejor o seguimos con la milonga un poquito mejor un poquito mejor venga para Vinicius banda derecha Vinicius amaga Vinicius la quiere poner Vinicius Ortega evita el córner que bien se han entendido ahora Belingar y Vinicius Belingar se ha ido en largo y vine a pedirse la cara Vinicius en esas jugadas Paco tiene que soltar el balón mucho antes mucho antes tendríais que ver la cara de Pep Guardiola que haría acontecido como sin idea de resolver lo que está pasando en el campo como si no hubiera partido de vuelta ¿no? no, no pero que está que no da instrucciones quiero decir está hundido lo ha notado tanto como el equipo yo eso no me lo creo va la pelota cuidado que vuelva a tenerla Rodri filtra por dentro a Bernardo evita Bernardo que el balón se vaya por línea de fondo aguanta Bernardo el balón que llega para Kanji a Kanji no se la ponen a Haaland da igual Haaland llevaba una hora con la mano levantada colgarme el balón nada prefieren perderla en el medio está referenciado con Chouameni cerca a Rüdiger y muy cerca en ese tipo de situaciones viene Valverde a meterse como un trío pero sabes por qué Manolo porque no quieren meter pero no quieren meter un balón a Daria porque si el Madrid lo recupera le puede hacer una contra y es lo que yo no quiero que le cojan en el campo del Madrid quieren entrar tocando entrar tocando otra vez Toni Kroos vuelve a salir el Madrid ¡ay Dios mío de mi vida lo que ha hecho! ¡Mendí! Mendí el mejor lateral izquierdo del mundo toca la bola de Vini para Rodrigo Rodrigo en el pico de la área se frena Rodrigo deja la bola para Vini caracolea Vini con Rodrigo Rodrigo lo quiere intentar se la va Vini robó el City ahora han vuelto 6 6-7 futbolistas han llegado pero el Madrid en transición cuando te hace la contra llega muy rápido está mal Rodri y si está mal Rodri está mal el City nos vamos al descanso 48-2-1 que sugerimiento testa Carvajal magnífico partido magnífico nos vamos al descanso Miguelito testa Carvajal porque había se había apoderado de la pelota Rüdiger que avanzaba hacia la portería hacia el área del City se quedaba ahí protestando el hoy capitán del Real Madrid sale Luis Llopis en el trabajo de porteros para hablar con Lunin para darle algún consejo al ucraniano salen los suplentes a chocarle la mano y a animar a sus compañeros y ovación de la afición a la retirada de los jugadores del Real Madrid cabizbajos se retiran los jugadores del Manchester City empezó perdiendo y va ganando el Madrid 2-1 al City lo mismo en Londres empezó perdiendo y va ganando 1-2 el Bayern al Arsenal resumen de la primera parte tiros a puerta como los números los hace Miguel Aguilar y tiene que seguir las órdenes de Petrito Martín porque si no la brasa que le pega no considera el gol de Camavinga como tiro a puerta entonces son 4-2 los tiros del Real Madrid son Rodrigo el gol Valverde Rodrigo y Vinicius los del City son el tiro de Silva el gol y el de Haaland que detiene el Unim tiros fuera 2-0 en Madrid ha terminado 6 jugadas el City 2 llegado a las áreas sin embargo una más del City 5-6 pocas en general faltas pocas en general 4-4 corners menos en general 0-0 no ha habido un solo corner en la primera parte la posesión es del City en un 61% en la tele pone 62 pero bueno nosotros llevamos nuestra propia estadística y ha recorrido el City 2 kilómetros más como equipo 62 kilómetros contra 60 del Real Madrid los mejores Manolo bueno mira para mí muy bien el Madrid en bloque pero al frente de esta vamos de esta dinamita de velocidad que tiene el Madrid Rodrigo y del City el mejor Bernardo el árbitro Lepechier bueno pues a favor que ha pita poca falta que está muy bien para que este tipo de partidos tengan ritmo en contra que ha dejado de pitar un par de faltas a favor del Madrid y sobre la tarjeta en el primer minuto muy criticable no es pues yo lo he visto un poco como del City de pequeño si 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 yo creo que era del City o admirador era de Alcolaifi a ver de Alcobendan no es otro buen marcador para el baloncesto europeo había ganado el Unicaja en Grecia y se había metido en la Final Four de la Champions y lo ha hecho también el UCAM Murcia ha ganado en Alemania al Ries en Luisburgo 7-2-8-1 8-5 perdón semifinales de esa Final Four españolas o el Unicaja Lucam Murcia estarán en la final de la Champions de baloncesto mensaje Sevia ya lo pensaba ya lo tengo clarísimo para pasar esta eliminatoria va a haber que meter 5 goles mínimo esto es fútbol o esto es baloncesto papá el Real Madrid ganando en el rebote ofensivo vaya minutos al inicio cuánto queda José Francisco que se acabe esto ya a mí el 2-1 me vale y lo firmaba desde el principio oye Bellingham cuando desapareció más o menos por enero fue desde entonces muy poquito muy poquito del inglés se queja otro de que le están machacando a Bellingham le hacen incluso muchas más faltas que a Vini otro se asustaba con la amarilla del principio no solo resta posibilidad de sino que además ha asustado a Camavinga Tomás ¿por qué no le echáis al árbitro lo mismo que le habéis echado a De Bruyne? a ver si también se quita del medio este hombre se acordaban de Courtois cuando marcaba el City al principio echando la culpa a Lunin otros decían que nos fijásemos en Vinicius que estaba colocado en la barrera y un poquito antes de que tire Bernardo Silva se va moviendo el sitio que le ha dicho Lunin dejando ese hueco que es por donde luego tira el portugués y el último una de las muchas cábalas que tienen nuestros oyentes estaba viendo dice el partido con el audio original y gol en el primer minuto he cambiado al audio cope y ya van dos del Madrid es que no aprendo de mis errores claro bueno saco un poquito de agua que se tomen un respiro los comentaristas y ahora les pregunto a ver ya todo el mundo sabe qué es lo que nace en el manantial agua es el pilar en Loja en Granada hombre yo creo que lo tenéis todos clarísimo pero os voy a dar pistas venga a ver fresca transparente de la más alta calidad y sin sodio a ver más pistas nos puedo dar a ver vamos a probar a ver sin música fontarell cero sodio ah pues sí sí sabíais fontarell cero sodio fontarell cero sodio esta es tu agua claro que sí es la única del mercado que no tiene sodio para mantener unos hábitos de vida saludable si te cuidas haciendo deporte si comes bien también tienes que aprender a beber y esta agua es la mejor la someten a la más alta tecnología desde que nace consiguen eliminar todo el sodio del agua pero mantienen el resto de minerales los que son buenos para ti y has visto su nueva imagen es rosa fontarell cero sodio es rosa pero sigue teniendo su esencia y ese con base hecho 100% de otras botellas así es facilísimo distinguirla en el supermercado claro cotarell cero sodio hola que tal muy buenas saludos a todo el mundo vaya partidazo aquí estamos becario 1 y becario 2 en este descanso del real madrid 2 manchester city 1 somos 17.000 personas en el canal de youtube hemos llegado a ser más de 22.000 ¿cuántos estamos en twitch? 1300 ahora mismo hemos lanzado una encuesta de cómo acabará el partido con más de 1.000 votos en apenas 2 minutos la gente en el canal de youtube está bastante confiante con un 72% piensa que va a ganar el madrid 16 el city 12 empates es decir una clara mayoría apuesta por la victoria del real madrid lo mismo pasa aquí en twitch un 68% para el real madrid 18% empate y 15% city bueno el chat es una cosa de locos la cantidad de mensajes que están cayendo por minuto hay muchos que decían que se estaba doblando del real madrid que había mucho rajador en el chat en los primeros minutos de partido pero que el real madrid nunca se le puede dar ni semi muerto en copa de europa siempre aparece y que partidazo estamos viendo es que estamos viendo un auténtico partidazo de disfrutarlo no hay muchas muchas noches así al año 5 goles llevamos en 17 minutos entre los dos partidos de cuartos de final mira más gente que pasa facturas leo aquí uno que dice y querían vender a rodrigo hay algunos madridistas que se han pasado gran parte del año dándole palos y pidiendo su venta y miradle hoy en los grandes días ahí está rodrigo tiene un poco aura de mister champions cuando lleguen estos partidos importantes rodrigo siempre aparece el rey de aquella gran remontada sin duda alguna mira dice por aquí estanzor hay que marcar más goles en casa ha sido terrible ha sido terrible el inicio de partido ya me olía un 0-5 al descanso que mal lo he pasado por favor si la verdad que el inicio ha sido de película de terror mira nos están diciendo resultados aquí se ha animado un oyente y están el resto también mandando el suyo 3-1 4-1 3-4 3-4 2-1 7-1 5-2 dicen por ahí algunos la gente está positiva en general porque el canal de youtube está positiva y también apostando por muchos goles también hay elogios para el uning que dice uno dice es cierto que se ha comido la primera pero después ha estado enorme y ha salvado por ejemplo la de Haaland que era bastante clara también algún palito para Haaland que leí aquí arriba que decía que muy bueno es pero que después contra el Real Madrid siempre se viene abajo contra el Madrid desaparece contra el Madrid curioso el caso pero no nos vengamos muy arriba claro ahora vacuna en la segunda mitad y marca 3 es increíble como disfruto este tipo de partidos de Champions incomparable con cualquier partido de Liga o Copa del Rey nos dicen aquí Rüdiger secada del año a Haaland sí está diciendo un parqueazo y Chomini también en fin que volvemos dentro que ya está todo el equipo analizado del descanso gracias por comentar tantísimo a ver ¿qué dices? Becario se ha pinchado la rueda en el kilómetro con los 140 ¿cómo cambio la rueda? ahora ahora Lama te lo cuenta en directo que Lama Lama sabe de todo y si no cuenta quédate con tiempo de juego que ya te entretienes solo por lo menos eso a disfrutarlo gente vamos pero me ha gustado mucho a veces se le ningunea mucho a Ancelotti el tema de la táctica de la estrategia yo creo que hoy ha hecho algo brutal y ha sido juntar a Rodrigo y a Vinicius por el lado izquierdo viniendo muchas veces Vinicius a recibir balones sacando de posición al central y habilitando todo el espacio para Rodrigo y ahí ha estado el partido yo creo que el Madrid se ha metido en el partido a partir del minuto 10 todo ha sido condicionado por ese gol un gol de falta no olvidemos pero yo al City no le he visto crear tanto peligro como presumiblemente podía hacerlo tal y como está el partido no haría cambios de momento pero pensaría en un momento dado en alternar esa banda izquierda con la posibilidad de la derecha con Brahim pero más adelante yo creo que es la segunda vez que Ancelotti le intenta hacer esto a Guardiola cuando Guardiola visitó con el Bayern de Múnich estoy hablando del año 14 2014 cuando la Copa de Europa la primera Copa de Europa de Ancelotti la primera media hora del Bayern en el Bernabéu fue dominio total pero defensa en el centro del campo y con Bale y se acostaba por ahí de vez en cuando Cristiano ganaba la carrera la primera carrera que se ganó por ese costado acabó en gol y ya no te digo en la vuelta que fue el no me acuerdo 2-4 0-4 0-4 Marcos yo creo ha pensado en eso junto dos rápidos si no se me marca uno el otro estaba pensando lo mismo durante el primer tiempo y con el planteamiento aquella eliminatoria yo creo que aquella del Madrid y el Bayern que era la primera de Guardiola con el Bayern llegaba un Guardiola muy fuerte un Bayern muy fuerte muy imponente y sin embargo en la primera carrera se hizo un silencio se entró un miedo ahí a la gente del Bayern y creo que hoy está pasando lo mismo pesa mucho la ausencia de Walker creo que Ortega también le pesa el partido está parando las fáciles pero no está siendo diferencial en el primer gol yo creo que se va antes de tiempo y en el segundo yo creo que le falta esa agresividad para ir a cortar pero a partir de ahí creo que el Madrid está dominando el partido sin tener la pelota y desde el contraataque y cada carrera el City tiembla después hay una cosa sobre el juego del City y sobre este tipo de partidos que el año pasado le vimos a Haaland que le costaba mucho marcar goles ya en las rondas finales está morientes con nosotros y creo que lo sabe bien cuando a un delantero pero no le metes bola rápida llega un momento bueno está Poli también llega un momento que no sabe cuándo tirar el desmarque entonces mientras el juego del City sea tan lento en la construcción en el juego cerca del área pero está acostumbrado Marcos sobrevivió así en la Premier no pero es otro tipo de velocidad es un milagro lo que hace Haaland en la Premier porque el ritmo del equipo y la forma que tienen de encajonar a los rivales no le permite tener ni un espacio es que se busca la vida en sitios donde no hay espacios si pero si ves el juego de la Premier el City no tiene tanto miedo lo dijo Poli a perder la pelota entonces llegan y ponen y llegan y acaban jugando por banda y Foden uno para uno y Grilles uno para uno y no estamos viendo que se están yendo el uno para uno la cara la cara de Haaland es la cara de la desesperación eso es méteme un balón rápido por favor si 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 yo lo he percibido en las veces que le han enfocado es una cara de desesperación de moverte de zafarte ahí con los dos centrales con dos centrales que son dos dos rottweilers que te están presionando que te están apretando que cada uno de los balones te intenta anticipar pero que se siente muy incómodo es una cara de frustración porque su posición es una posición incómoda muy incómoda Poli ¿quieres tocar algo? no yo no tocaba nada más y si quiero decir una cosa es que yo creo que hemos tenido la suerte de que nos han metido el gol como nos lo han metido creo que ha sido una suerte para el Madrid aunque te parezca surrealista porque hemos visto durante un tiempo ha sido limitado al Madrid que yo quiero al Madrid que ya cuando tiene las cosas más difíciles del mundo y lo tiene todo adverso hace así renace el ave fénix sale y en dos jugadas y en dos minutos ha conseguido dar la vuelta a una eliminatoria como tú bien has dicho al campeón de Europa actual y al que puede ganar la premia y que el año pasado ganó los tres títulos no a cualquiera a este equipo al City entonces yo quiero ver por eso yo te decía al principio yo quiero ver al Madrid lo demás me da igual me da igual como jueguen con tres centrales con cuatro con Rodri el que tú quieras como así me da exactamente lo mismo si yo el Madrid tiene la fe que él tiene y la confianza que él tiene da igual quién esté enfrente da igual y luego Ancelotti al principio he tenido muchas dudas que sigo teniendo dos dudas la de Bellingham y Valverde Bellingham yo creo que Valverde porque no puede y Bellingham porque el pobre no encuentra por lo que sea no encuentra esa situación y estamos viendo a un futbolista correr y desgastarse tremendamente innecesariamente muchas veces y es lo único que veo pero por lo demás Ancelotti chapó como siempre la verdad es que está todo tan desequilibrado hacia la izquierda que Valverde y Carvajal que Carvajal ha subido y Valverde también un par o tres pero no casi no parece el protagonista Walsh tú tocas algo imagínate el minuto 20 que siguiera todo igual no, no, no yo voy a esperar a ver el minuto 20 que pasa porque cuando me fío ni del 47 vamos a ver pero que hace falta un gol Walsh un gol hombre vamos sin duda pero ese meter a Bellingham en la zona de la verdad porque el delgaste lo que está haciendo el partido del tipo es monstruoso pero falta ese como he tenido ese arte que tiene este muchacho y que no le ha podido lucir porque no le ha salido vamos pero a mí me parece que el partido es monstruoso como partido es una cola tremenda es que esto estará la final estará la final sin ser el City que esperábamos seguramente y repito las dos bajas son tal yo pensaba que era otra cosa pero cada vez que coger la pelota vamos Sejilla con perdón y el Bernabéu y Valdebeu si el partido sigue así me vais a matar para mí es partido para Modric por el que queráis un tío que acierte tres pases al hueco tres pases que acierte Modric dos veces que le puedo dejar solo a un tío delante del portero vale estoy en cierto modo de acuerdo contigo para que entre Modric tiene que salir Bellingham los del medio del campo son innegociables los que ocurran no, no, claro o Bellingham o Valverde si estuviera lesionado si no no, no, pero pon a Brahim que tiene Brahim que tiene regate que tiene profundidad que tiene velocidad que tiene rápido yo faltando 25 minutos para que el Madrid genere las ocasiones que genera todo viene de robos de balón para robar el balón tú tienes que tener una superioridad física a la hora de presionar y de morder hay jugadores que la tienen y hay jugadores que no la tienen claro hay una cuestión que creo que va a pesar en la última media hora quizás últimos 20 minutos que es la gestión de las amarillas entonces no está la cosa para pensar en la semana que viene no, no pero igual Paco hay que por ejemplo un Bellingham un Modric por Bellingham igual no es lógico igual no es habitual pero igual puede ser en el minuto 88 pero si el partido va así igual es en el 75 claro por la amarilla o sea esas cosas las va a tener que gestionar Ancelotti o no igual no las gestiona y llegar a Leti Jaldo con lo que sea el Cici ahora preguntamos si hay cambios Tinto de verano Don Simón bebete el verano que calor Tinto de verano Don Simón cero cero sin alcohol cero cero sin alcohol Tinto de verano sin alcohol Don Simón te lo digo o te lo cuento te lo digo no me dejas escoger el taller que yo quiera te lo cuento yo me voy a la Mutua vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 te lo digo o te lo cuento vente a la Mutua condiciones en Mutua.es ha empezado la segunda parte del Arsenal 1 Bayern 2 han cambiado de lateral izquierdo en el Arsenal ha entrado Zinchenko y va a empezar la segunda parte en el Bernabéu 2-1 gana el Madrid todo tuyo Manalo bueno ya está el Real Madrid colocado a la derecha el City a la izquierda algún cambio en el Madrid Miguel no va a sacar Vinicius algo en el City Melchor los mismos 11 del primer tiempo calienta alguien en el Madrid Miguelito todavía no Ruiz alguien calienta en el City ninguno va a poner el balón en juego Vinny pelota que ya va a parar Rodrigo Rodrigo Valverde Valverde Toni Kroos Toni Kroos Ancelotti ya decía Ancelotti de pie sabe lo primero que ha hecho antes de que el equipo sacara con el brazo derecho hacia adelante vamos bueno la pelota que va larga para Rodrigo la ventaja es para Ortega que va a bloquear vamos a ver cambios tácticos veo a Foden en derecha y a Bernardo por dentro ya terminaron así hubo un reto en la primera parte de Foden si Foden lo cambió en los 10 últimos minutos del primer tiempo le metió en la banda derecha yo creo que quiere yo creo que ve que el City no supera la presión de salir a pelota y va a meter a Bernardo que ha perdido 3 balones quiere a Bernardo más cerca del balón que del regate si si pero ha perdido 3 balones yo es que hoy porque lo tiene yo creo que la estación me lo tiene más obligación pero yo creo que Dubrino está bueno Foden está jugando a la izquierda uy 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 la sacó bien el City pelota que va para Kanji corre a Kanji le presionó bien el Madrid a Kanji tocando el balón para Foden al suelo Foden falta de Mendy protesta Bueno, bueno, empieza a tomarse su justicia. Se han empujado uno al otro y el otro al uno, ¿no? Por cierto, buen partido de Ferdinand Mendy en los primeros 45 minutos. Sí, no se ha equivocado. Muy bien. Escúchame, el Madrid en línea general es quitando el error del gol. Sí, no, no. Está bien. No, no, los diez primeros minutos que ha estado desajustado, pero cuando se ha ajustado… Pero hay jugadores que están en un cinco y otros que están en un ocho alto, ¿eh? Sí, bueno. Pero para que los del ocho brillen pago tienen que estar bien los del cinco, ¿eh? Ya, ya. Sí, pero entonces brilla el del cinco. Manolo, pero el del cinco también brilla entonces y le da un porcentaje… Claro, pero yo te digo que para que los del ocho los veamos, los del cinco tienen que estar muy bien, ¿eh? Lo peor es que todos de una misma línea sean de cinco ahí. A ver, Belinga no puede estar corriendo con todos mis respetos. Él yendo a presionar al portero a los dos centrales allí arriba solo. La paliza es tremendo. Es que no lo entiendo. Bueno, ahora la falta no la pitó el árbitro, la pitó Rodri, ¿eh? Pero tú mira, el riesgo es… salta Camavinga a la presión arriba del todo. Casi al último hombre en la defensa del City. No, pero hace bien. Sí, no, no. A mí, para mí es un riesgo. Porque en el momento que transiten el centro del campo es unos contra unos atrás. Claro. Pero para mí más riesgo es lo que hace Guardiola, que cierra con tres. Para mí eso sí que es un riesgo. Lo pone en el medio del campo con tres cuartos de que ha hecho Madrid. Bueno, pero eso es cuando tiene el balón, Manolo. Si no, no, ¿eh? Si no, rápidamente vuelve los cuatro y se mete los cuatro ahí, ¿eh? Cuando tiene el balón ya, pero por lo más cuando no lo tiene. Ahí va Grilis. Se queda con el cuero Grilis. La vuelve a palmar el City. Sale Camavinga. Le pega a Haaland por detrás. Falta. Hablabais de Mendy. Mendy lleva de los últimos 12 partidos 11 titular. Solo se ha perdido uno por sanción. Cuidado con la pelota. Duda Ortega. Indiscutible, Mendy. Cuidadito el partidito de Camavinga se está marcando. A mí Camavinga es... Cuando he dicho jugadores que están en ocho, Camavinga y Kroos para mí están en ocho y medio. Y nueve. Y nueve, sí. Mira, mira que va Cova. Sigue el cartero. Mete pelota dentro para Bernardo. Bernardo frontal del área. Quiere abrir. Lo hace para Grilis dentro del área caracolea Grilis. Tiene enfrente a Carvajal. Chuta a Grilis. ¡Fuera! A mí ese futbolista no me gusta. Me da pánico siempre. Es muy bueno. No, no, Grilis. Este es muy bueno. Muy bueno. Porque esa es muy atrevido. Atrevido en el buen sentido. Siempre que llega teniendo a Carvajal delante y no tiene una ayuda a Carvajal va a por él. Va a por él. Y es lo que tiene que hacer. Es su trabajo. Te gusta siempre. Y en Inglaterra, yo que le veo a muchos partidos, es impresionante la calidad que tiene individualidad. Y el que viene a ayudar ahora era Bellinger. Es que casi nunca está... Valverde no está a Paco hoy. Valverde no está a hacerme caso. No, no. Tendrá otra labor defensiva. Él no es por vago. O sea, eso es imposible. No, no, no. Eso no. Pero es lo que tú estás diciendo. No le estamos viendo ni en esa capacidad que él tiene de echarle una mano a Carvajal perfectamente y hacer ese rol. Va Rodri con el cuero. Aguanta que parece que el City ha salido en estos minutos como en la primera mitad. Menos tocar y va a buscar portería. Vuelve a mascar balón Guardiol. Guardiol Kovacic. Kovacic con el balón. El Madrid ha cionado. Mira, mira. Mira Valverde. Como a Guardiol. Yo le veo recuperado la carrera. Va el balón nuevamente. Va a ganar Rubén Díaz. No, 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 no. Uy. Peligro. Peligro. Fouden. La pone Fouden. Menos malo. Menos malo. Pero vuelve a recuperar el Grilis. Ojo con esto. Ojo con esto. Mal arranque, eh. Sí. Mal arranque. Te lo iba a decir. Pero además mal arranque se dejó que... Ojo con esto. Porque estamos nosotros pausados. Estamos como tranquilos. No, está cansado también. Es que el City te está jugando con el balón. Malo, has tenido 10 días pa' descansar. No me digas que está cansado. No, pero me refiero cansado. Cuando tú corres tanto de tirar el balón pa' presionar... Da igual. Da igual, da igual. Pero también la fatiga, eh. No, no, pero da igual. Llevamos 4 minutos del segundo tiempo. Y con 10 días de descanso no hay cansado. Todo cambia con el primer... Falta forzada por Grilis. Cuidadita, eh. Cuidadita. De Vinicius. A Vinicius. La falta le hizo Vinicius, eh. Sí. Es un empujín. El árbitro también ha ayudado bastante. ¿Era falta, Pedro? Era faltita. Esa faltita. Se ha dejado caer, hombre. Se ha dejado caer perfectamente. Ojo. Falta. Lo un inatento. Correcto. Poner la barrera como tienes que poner. ¿Cuánto se ponen de barrera, Miguelito? Pues ahora se ponen 3. Al lado de la pelota, Bernardo. Va a golpear Bernardo. Le ha costado verlos. Ahí va Bernardo. Va a golpear con la pierna izquierda. Chuta Bernardo. A la barrera. Cuidado. Vamos que sale el Madrid. Sale Mendy. Con el Foden. Falta de Foden. Clarísimo. Clarísima, Foden. Pero yo no le saca ninguna tarjeta a ninguno, eh. No le falta nada más, poli. Bueno, ya. Pero yo es que quiero que le saque alguno tarjeta. Vale, vale. O dos. Si puede ser. Dice Mancilla que calienta todo el banquillo del City. Menos De Bruyne, ¿no? Es que De Bruyne has visto la cara que tenía el chaval de Macrao. Se la ha visto varias veces. ¡Otra, otra que le roban! Ahora se la robaron a Bernardo, pero vuelve a la carga el City. Sale Bernardo con el balón. Progresa Bernardo. ¡Bien, Rüdiger. ¡Bien, Rüdiger! Muy bien. ¡Bien, Rüdiger! Traslada la pelota a Jude Bellingham. Tiene a la izquierda a Binny. Se la está pidiendo Vinicius. Se la da Binny. Repliega el City, aunque hay cuatro que ya no bajan. Llegan dando. Ya les cuesta también bajar, eh. Partido es muy exigente. Muy exigente, Paco. Sí, es de una exigencia física extraordinaria. Por eso, a partir del minuto 60, los entrenadores van a tener que actuar en el físico del equipo. Paco, ¿me permite decir una barbaridad, por favor? Sí. Para que luego me echéis la bronca. Yo en 10 minutos quitaba a Bellingham y sacaba a Braille. Para lo que quiere, ahora mismo ancherote de Bellingham, yo ponía a Braille. El año pasado Guardiola en este partido no hizo ningún cambio. Bueno, hay gente calentando de los dos equipos, Miguelito. En el Madrid están calentando tres españoles, Lucas Vázquez, José Lu y Nacho. Y ahora se incorpora también Braille. La de Nacho tampoco está más tirada, eh, para subir la posibilidad de Chua Benítez. Sí, de Chua Benítez y de Marilla. Cinco hombres calentando en el City. Todos menos, como decía De Bruyne. Ahí va Haaland, Haaland con Rüdiger. Mete la pierna. El alemán se va la pelota afuera. Dices que el año pasado no hizo cambio, pero el año pasado llegó el Madrid con un día menos de descanso. Estaba el Madrid mucho más tieso que el City. Este año es al revés. Va a hacer cambios seguros. A Guardiola le cuesta mucho hacer cambios en los partidos importantes, eh. Mucho, sí. Mucho. Hoy yo creo que los hace seguro. Va el balón. Lo vuelve a tener Guardiola. Yo de todas formas, viendo cómo está el partido, sigo pensando que el Madrid mínimo va a tener dos. Mínimo, en carrera. Sí, el problema es que las aciente, Manolo, nada más. Mira, 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 mira. Esta puede ser la primera. Va Rodrigo con el balón. Aguanta Rodrigo, que la colega Rodrigo. Filtra por dentro. Trabajó a Canji. Paco, cada vez que roban el balón, es ocasión de gol. Tienen metros, tienen metros. Pero ocasión de gol, eh. ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! Error de Rodri, pelota para Bellingham. Amaga Bellingham. Tira al cuarto, le pega a Bellingham. ¡Fuera! No está hoy Bellingham viendo. Ahora levanta los brazos Bellingham, pide al Bernabéu que se meta en el partido. Escúchame, partner. Le ha caído un balón que él, si está atento, no había portero. Estaba fuera de la portería, Ortega. No está bien Bellingham y cómo está Rodri. Este no es el mejor medio centro del mundo, ¿eh? Sí, está en la peso. Tiene una cantidad de pérdidas de balón inexplicables en él. Pero ¿sabes lo que le está pasando a Rodri? Que no está teniendo, como tú bien dices, la Premier tiene mucha más recepción y más tiempo para poder gestionar la jugada. Y hoy no está teniendo eso. Pero este balón que pierde no es culpa de él, ¿eh? Le metieron un Pedro Lowe. Yo de verdad flipo con esta jugada. ¡Falta sobre Haaland de Rudiger! Protesta el alemán que se acerca al colegiado. Claro. Por cierto, hablabais de los cambios el año pasado en la ida de Ancelotti. Metió en el 81 a Asensio, en el 84 a Chua Mení y en el 87 a Nacho. ¿Pero por qué le ha pitado falta? Sí, por lo que le ha pitado razón. Le tiene sujeto. En este caso, Manolo, como estabas apuntando, es que el jugador del Real Madrid más cercano a Rudiger estaba a 20 metros. Por eso te digo, yo flipo. Es uno contra uno y los otros tres reféns del Real Madrid por delante de Haaland. ¿Con una vez se revuelva? Sí. No, no, por lo que digo, una vez le gana el duelo, no hay nadie, ¿eh? Rudiger le tenía bien agarrado, trae que no se escapaba. No, no. Un poquito, le tenía un poquito sol y Haaland con un brazo. En todas las situaciones la ha tenido siempre bien ejercitado. A ver, que vuelve Bernardo y a su lado está Grilis. Zurdo y diestro, la pone Grilis. Balón arriba. Remató saltando. Se fue Rodri. Fue Rodri, ¿no? Que tienen cuatro centrales más Rodri, más Haaland. O sea, son seis vigardos. Por arriba están armados, ¿eh? Por eso te decía yo, Paco, anteriormente, que cuando llegan a tres cuartos de cancha o a paralelo, línea, área grande, no sé por qué no cuelgan palo. Y Kroos saltando con Rodri. O sea, sí. El cambio del City… Fáltale a Kandy, a Rodri. El cambio del City probablemente será meter a Julián y sacar a Kovacic. O Doku por un extremo. Igual busca uno para… Veo más lo de Paco que meter a Julián y a Haaland juntos. Y el que menos está participando es Foden, seguro. Mira, si metes a Julián, bajas a Bernardo Silva al lado de Rodri a sacar la pelota, que eso lo hace habitualmente este año, porque el City no está teniendo ritmo para tener la pelota. Van 2-1, ¿eh? No se va a volver loco. No, Guardiola no se va a volver loco, ¿eh? Guardiola tampoco se va a volver loco. Pero fíjate que si metes a Bernardo más atrás, en teoría estás defendiendo más, porque pierdes menos la pelota. Porque el City está perdiendo el balón mucho, ¿eh? Otra que pierde Rodri. Pelota que vuelve a ganar el Madrid. Contra… De Rodri, mete la buena bala para Vinicius, chuta a Vinicius, ¡fuera! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué error brutal del portero que se queda a media salida! Stone quiere corregir. Se ha podido romper Stones, ¿eh? Está tendido ahí en el terreno del juego. Parece que se levanta ahora. Dolorido de esa pierna derecha. Ha vuelto al equipo hace poco, pero está fuera de formato. Moro, ahí tenía que haberla colocado al palo abajo del portero. Esa hay que meterla, abajo. Mira, el Madrid lleva la segunda parte, que parece que ha empezado mal el tiro de Bellingham y este. Hombre, te he dicho que va a tener el partido tal como está pintado. El Madrid va a seguir teniendo ocasiones. Morito, Morito. Camo la ha pegado, pero por abajo. Solamente por abajo y es gol. Tú lo sabes como yo, que si la pega por abajo es gol. Yo pienso que tiene buen ángulo de tiro y lo que quiere es reventarla por encima. Sí, pero con el interior hubiera sido más seguro. En la primera parte le está viniendo grande el partido a Ortega. Sí, yo creo que sí. Ha quedado a media salida. No podía hacer otra cosa. Si le pega abajo está muerto. Los porteros tienen que tener mucha personalidad. Y eso les hace grandes o más pequeños. Y le pasó el Bayern a Urri. Yo no le veo tan desastre. Los dos goles son de la falta. De la falta, ¿no? Sí, pero no lo ha pitado. No lo ha pitado. Le dicen los compañeros. Levántate, Bellingham. Aguanta, Bellingham, que viene a ayudar a Camavinga en el sitio. El balón para que lo juegue Rodri. La falta se lo han hecho a Camavinga, no a Bellingham. Era Camavinga. El árbitro, queridos. El árbitro es horroroso. Horroroso, horroroso. Horroroso, horroroso. Es como los que tenemos en España. No, no, no. Es de lo que no te van a pitar cosas raras, pero te van a condicionar muchas jugadas. Pero mira que va Bernardo. Bernardo aguanta. Mira lo que te digo, ¿ves? Está Haaland en el área. Había dos compañeros. No cuelgan a la zona. No, no, ni una. Da la sensación que el City no le importa perder dos o no hoy, ¿eh? No, no. No solamente eso. Eso se ha de fíjido, ¿verdad? Hombre, le gustaría más ganar dos o tres, Paco. Claro. Pero lo que no quiere es perder el balón. Por eso hace los ataques tan largos. Mira qué ataques tan largos. Llega Bernardo a la frontal, se lo da la vuelta. Oye, una pregunta, Pedrito. El árbitro no es parisino, ¿no? Es de París. ¿O de dónde es? No sé ese qué francés, pero no sé dónde. Está atacado el francés. Ya está. No, no. ¿Cómo muerden? Sí, como abinga. Bueno, ahora ves como Poli. Deja a los dos que peguen. A los dos. A los dos. Ahora va Rodri. Se gira Rodri. Mirad, hay dos para uno del Madrid. Está horrible. ¿Qué pasa más raro? Horrible. La mejor noticia, aparte de que no esté De Bruyne, es que Rodri está... Horrible. No parece Rodri. Ha fallado 20 balones seguidos. Era falta de Camavinga, Joden. Era falta de Camavinga, Joden. Pues Paco, nació en Toulouse, no era en París. Y el Bernabéu se mete en el partido, ¿eh? Va Camavinga. Progresa, toca la bola para Vini. Quería jugar con Bellinga, volvió a recuperar el Madrid. Ahora no le salió. No importa. Hay que seguir ahí. Los dos brasileños están mucho más chisposos que Bellinga. Abriendo la pelota para Foden. Foden, busca espacio para pegarle. Chuto Foden. A las manos de Luhning. La sensación que tengo de Bellinga. Bronca de Kroos, ¿a quién? A cualquiera. Alguien que no ha bajado, era. Pero no sé a quién. No, el que no habrá ayudado. El que se ha quedado arriba era Bellinga. No, no, eran Rodrigo y Vinicius. Era el primero, Vinicius. No, pero Bellinga le está costando mucho el partido hoy. Mucho, muchísimo. Cuidado, Visto, Bernardo. Frontal del área, Bernardo. Chuta, Bernardo. Para Lunes. Llevan ya tres seguidas. Sí, llevan dos seguidas, ¿eh? Pero te voy a explicar por qué es. Pues te voy a explicar por qué es. Rodrigo, Vinicius y Bellinga ya no ayudan. Sí. Y ahí ya te hacen superioridad. Rodrigo tiene que volver a bajar como empezó el partido. Sí, Manolo. Diez días de descanso en Madrid. Que todo lo que tú quieras. Que el partido es muy exigente y estos tres ya no bajan. El problema yo creo que es ese. Que es lo que tú quieras. Que confesivamente han tirado tantos desmarques que ahora ya están esperando el momento de que si hay estos desmarques no pueden estar trabajando de ida y vuelta, ida y vuelta. Pues mueve el banquillo, querido. No, eso sí. ¿Qué pasa? Al Madrid defendía muy bien porque estaban todos muy juntos y ahora el Madrid tiene tres menos defendiendo y hay más espacio. Como el sitio que encuentres con el interior, que es lo que intenta hacer siempre. Sí, claro. Ahí es donde usted puede matar, claro. Tú tienes que liberar a los dos brasileños y hacer trabajar a Belingán defensivamente, que no está muy inspirado ofensivamente. Pero los dos brasileños arriba son un incordio y hacen que los defensores estén muy pendientes, no den pasos hacia adelante. Va la bola para Kanji. Toca. Nuevamente ve la pelota para Bernardo, que está generando mucho más fútbol. Sí, sí. Pero a ver, Rodrigo ya no le da para ayudar. Pero eso que estáis diciendo, yo estoy de acuerdo, si el Madrid se posiciona de otra manera, dejas a los dos en punta y mete una línea de cuatro en el centro. ¡Ahí está! ¡Ahí está el robo de balón! ¡Vamos Vini! ¡Vamos Vini! ¡Vamos Vini! ¡Vamos Vini! ¡Corre Vini! ¡Caracole a Vini! ¡A Kanji por detrás! ¡Se la lleva Vini! Es que va contra el mundo el pobre. Es muy difícil. Hay una cosa que pasa muy desapercibida, que es el nivel defensivo de Toni Kroos. Está jugando una de las mejores temporadas desde que está en el Madrid. O sea, es espectacular cómo está defendiendo y cómo está jugando. Me está recordando al de París contra el Liverpool. Se marcó un partido defensivo. ¡Venga que va Rodrigo! ¡Venga que va Rodrigo! Hace a Kulara, a Kanji. Rodrigo la pone. Frontal del área. ¡Vini para Valverde! ¡Chuto Valverde! Le ha votado mal. Ha mirado al césped en el show. Le votó mal justo cuando quiso impactar y por eso ha salido tan de fiel. Tenemos el número de la suerte. Y el número premiado del cupón diario de la once de hoy martes 9 de abril es el 45.574. 4, 5, 5, 7, 4. La serie, la número 19. ¡Lo tengo! ¡Enhorabuena! Gracias. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Queda un mundo, ¿eh? Media hora queda. Estamos en el 17 de la segunda y ya parecen cansados. 2-1, gana Madrid. ¡Dale, Manolo! ¿Firmas el 2-1, Guas? No. ¿Cómo que no? ¿Y tú, Poli? Tampoco. ¿Ves? He querido esquitar al bicho. Ahora mismo todavía no. ¿Y tú, Marcos? No, no, no. ¿Aquito? Oye, que si te lo firmo y te doy 10 euros. ¿Miguelisto? Sí. ¿Melchor? Sí. ¿Todos menos quién? Yo te he dicho que no. El mono te ha dicho que no. Los comentaristas, los que saben, dicen que no. ¿Y quién me da 10 pavos? Yo. Sí, quedan 2-1. Oye, González, he hecho que no para citarlos. ¿Cómo te vamos a dar más? Oh, error de Jude Bellingham. Está cansado Bellingham. ¿Cómo así? Muy cansado. Toca la bola para Rodri. Rodri abre para Grilis. Dentro del área, Caracolea Grilis. Con Carvajal. Centra Grilis. Carvajal al suelo con él. Perdonar, calienta De Bruyne. Oh, Dios. Este no lo quiero yo ni en pituit. Ya le ha hecho efecto la pastilla. Efecto el... De Bruyne, Sergio Gómez y Susoho. Le ha hecho efecto el Fortasek. A ese es el que no quiero, Moro. A De Bruyne. A ver, tiene un manchurrón ahí. Modric sale a calentar. Tiene un manchurrón en el pantalón. ¿Lleva pañales o qué? Esto es increíble. Haaland en el córner y no se la dan en alto. Es que de verdad que lo yo sé. Primer córner del partido. ¡Kovací! ¡Bernardo Amaga! Vamos, hijo, lo tienen bien empleado. ¡Mira, mira qué córner! Vinny Haaland. Le curró Haaland. Yo soy Haaland. Yo soy Haaland, te lo juro. Y le digo a Guardiola. Quítame a todos estos. A todos. Ayer dijo Rudiger en rueda de prensa. Haaland vive de los balones que le mandan sus compañeros. Delicios, que no hay prisa. Ni en sacar ni en jugársela. Claro, claro. Párate, darte la vuelta. Claro. Había Moro 6 del City para rematar de cabeza. 6. Cuatro centrales, Haaland y Rodri. Imagínate. Todo lo que hace el City. Uno cerrando. Uno cerrando. No me gusta nada. Esto es como si… Militao a calentar. Esto no lo he dicho, ¿eh? No, esto es Manolo… Militao y Modric calientan ahora con José Lu y Braín. Yo creo que el Madrid hoy tiene una oportunidad, ¿eh? El partido se va a ganar en los cambios para mí. Este rato no me gusta nada. Puede ser, puede ser. Yo también lo creo, sí. Ahí va Kovacic. Pierde el balón Kovacic como es normal. Va a recuperar Valverde. Pelota para Kamavinga. Kamavinga también la pierde. Están cansados. Es que, Paco, acabas de decir una cosa que, fíjate, sin alterar el centro del campo, tú puedes quitar perfectamente a otro… Cuidado, Foden. Cuidado, Foden. Chuta, Foden. Bien Chouvenin. Que lo celebra. Bien Chouvenin. No me gusta nada este rato. No me gusta nada este rato. Mira, mira, mira. Va a salir Ortega. Pero Bellinga. Si Bellinga mira a la izquierda estar solo Rodrigo. Estaba Rodrigo solo, sí. Está muy cansado. Es más fiable ahora el Madrid por esa banda que por la derecha. Bellinga, o sea, ha anulado lo que ha podido a Rodri. Y ha corrido mucho, pero no le sale nada, nada, nada. Cuando uno está casado. No está desde el partido. Cuando tú no estás ubicado en el campo, y eso lo hemos sentido el Morillo muchas veces, es que no encuentra la forma, no encuentra su momento. No, no, no tienes feeling. Y no encuentras nada. ¿Quieres entrar en el juego o en el partido con alguna jugada que te salga bien y casi todas le están saliendo mal? Ya, coño, pero esto es un pase a la izquierda que está solo. O sea, es mirar la toma de decisiones. Él decide dársela a Valverde y se equivoca. No, va que si está cansado, ni siquiera ha mirado lo que había detrás. Efectivamente. No, no, si le has dicho tú ahora, Paco, está cansado. Yo te he dicho al principio… Cuando está cansado, Paco, ni ves. Yo te he dicho al principio que me… Digo, voy a hacer una barbaridad. Espera, espera, que va Bernardo. Bernardo la pone frontal del área. Estón, Fouden, chuta. Gol. Qué golazo de Fouden. Te digo yo que no me ha gustado. La metió en la escuadra. Bernardo, Estón, Fouden. Se veía venir. El Madrid estaba cansado. Cómo le pegó Fouden. Divina. Cómo la clavó en la escuadra de Luni. Marca el City. Jugada de Bernardo. Se apoya en Estón. Pelota para Fouden. Ya le hacen superioridad en la frontal. Y Fouden la clava en la escuadra. Enfúndate la camiseta de los ganadores en eficiencia. La aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan. Porque utiliza la energía más limpia y renovable. El aire. Ecodan es tu aerotermia. Cuando sabes que utilizas el sistema más eficiente. Vaya golazo ha metido. Pero los que habéis dicho que no firmáis el 2-1. Algún día me lo explicaréis. Banquillo Miguelito. Bueno pues yo creo que no va a tardar en hacer algún cambio. Ancelotti que hablaba con Davide. Iba la banda Vinicius a refrescarse. Que ahora se abre de brazos y mira a sus compañeros pidiendo alguna explicación. En serio. Si va a meter a Militao. Que sea para adelantar a Chomene y por Valverde. Te lo he dicho. O sea para que estén Valverde, Camavinga y Kroos ahí por delante. Que haya cemento ahí. El Madrid necesita quitar ahora a uno de los tres. Uno de arriba. Bueno para mí es Madrid por Bellingham. Y si me apuras Brahim por Rodrigo. O sea. Vale, vale. Es que el Madrid ha perdido el medio campo pero no es que ha perdido nada. Total y absolutamente nada. Es que ahora hay superioridad del City por dentro. Ahora. Porque los tres de arriba no ayudan. Los tres de arriba ya no ayudan. Pero Manolo que City está juntando cinco. Los dos medio ciento que tiene más los tres que tiene por delante. Los está juntando y se está moviendo. Y Bernardo Silva. Hay una cuestión. Están jugando por dentro. ¡Error de Guardiol! Tenía que llegar en el error del City. Vamos, vamos Valverde. La pone la frontal para Kroos. Chuta Kroos. Ortega. Va a entrar Brahim. Llaman a Brahim. Sí. Estaba cantando de Brahim. Llaman a Modric también. Brahim y Modric. Velocidad. Rodrigo y Bellingham. Rodrigo y Bellingham. Velocidad. Yo creo que el Madrid o Ancelotti ha estado lento en el momento que se le parte el partido. Mientras tienes velocidad. Marco, llevaba yo diez minutos diciendo que no me gustaba la bicha. Sí, porque se parte. Porque al final Bellingham es que, fíjate, Bellingham no es un estado de ánimo. No, es que está caminando muchísimo. Es que se le viene. Tieste, Tieste. Sí, sí, sí. Y el gol, que es un golazo, pero es una circulación. Borde del área. Al borde del área. Donde no hay ayudas, donde no hay defensa. Y ahora os voy a decir una cosa importante. Míralo. Es que, míralo. Esto es lo que os iba a decir. El City, cuando el marcador le vuelva a favorecer, vuelve a huevear. Es el momento que el Madrid tiene que matar. El City ha perdido un balón guardiado en la cien minutos. La pregunta es si puede el Madrid o no. Ahora el Madrid es donde lo recupera. Claro, claro. Ahora ya recupera y ya no salen tantos en velocidad. Oye, ahora el momento es peligrosísimo. Sí, además. El momento ahora es que el City quiere dormir el partido. Pero el City... Escucha, yo te he dicho a los dos minutos, cuatro minutos, me parece que iban los de Bellingham. Pero es que el Madrid en el segundo tiempo ha salido muerto. Bueno, ha tenido tres ocasiones, ¿eh? Ha tenido tres ocasiones. Bueno, bueno, bueno. Perdona, ha tenido una de Bellingham y una de Vinicius claras. Pero, Manolo, el partido ha ido... El partido es de ellos, ahora. Ahí está. Ahí. Entre palos no ha rematado en la segunda parte del Madrid todavía. No, entre palos no, pero la de Bellingham y Vinicius no ha rematado. Entre palos no ha rematado. Ellos han rematado tres paradas del Unin entre palos hasta el gol. Ahora la cuestión es que el Madrid no la ve. Manolo, mandan ellos, querido. Mandan ellos. Necesitas tres que entren con piernas frescas. Claro. Necesita aire para volver a morder. Ya tenía que haber hecho. Aire para morder. Está tardando mucho. Con el contraataque basta. Basta. Teniendo contraataque. Claro, pero firme. Por eso cuando yo le decía a Paco, para los que el 8 se les vea, los del 5 tienen que estar muy bien. Es para que tú puedas robar, tienes que correr. Y como no corran, están muertos. Manolo, Bellingham va andando a todos los sitios. No, es que no puede, coño. No se van dando, es que no puede. Y la sensación, Paco, cuando no firmaba el 2-1, es que manteniendo el contraataque hay pegada. Hay pegada. Lo que pasa es que el Madrid cada vez le está costando muchísimo. ¡Va Grilis, va Grilis! Amaga Grilis, caracole a Grilis. La pone a la frontal para Guardiol. ¡Chuta Guardiol! ¡Gol! ¡Gol de Guardiol! Con la pierna mala. Con la derecha. Pega Guardiol a romper. Marca el tercero el City. Marca Guardiol. 70 de partido. Marca el City. Marca Guardiol. ¡Qué golazo! Puedes meter cada mes a tu factura energética ahorrando un 80% con la aerotermia Ecodan. Respetuosa con el medio ambiente. Ecodan es tu aerotermia cuando ayuda a reducir las emisiones de CO2. Ni siquiera hacia su pareja ha llegado a tiempo Valverde. De su pareja, en teoría, es Guardiol. Yo a Valverde le veo desconocido en este partido. Era que se ha pegado una carrera, pero vamos. El City, me había pasado antes la estadística de 24 goles, 21 desde dentro del área. El que más goles metía desde dentro del área. Hoy los tres son tiros desde fuera. El cante del unín inicial y dos desde la frontal porque ya no hay piernas en Madrid para salir a taponar un tiro. ¡Panquillo, Miguelito! Se va Kroos. No ve Ancelotti en el campo juntos a Modric y a Kroos. Entra el croata por el alemán. Se va Rodrigo por Brahim. Se quedó petrificado después del tercer gol Ancelotti. Ahora apoya las manos sobre las caderas después del gol del croata. E insisto, esos son los cambios. Modric que se coloca al lado de Kamavinga. Vinicius se abre a la izquierda y ahora juega Brahim como falso 9. O sea, deja a Bellingham. Deja a Bellingham en el campo, ¿no? Sí, sí, sí. Bellingham y Vinicius. A Bellingham yo no sé si la ha cambiado alguna vez. No, pero bueno, ha dicho Paco una cosa que se ve luego la imagen en la repetición del gol. Es que Valverde ni lo intenta. Ni lo intenta. Ha mirado y no ha intentado nada. Mira, mira lo que lo intenta. Es Kamavinga que sale en velocidad. Aguanta Kamavinga para detrás del Rodri. El balón que llega para Vini. Recorta a Vini. A Kanji y córner. Kamavinga un 10. ¡Brutal! El mejor. Ahora, daros cuenta que el equipo muerto que había descansado menos tiene más piernas que el equipo. Primer córner de Madrid. Yo veo, estoy viendo un partido diferente al de Ancelotti. Perdón un momento, Marcos, que va a haber córner y ahora me lo cuentas. Córner a favor del Real Madrid. Córner desde la izquierda. Será Lukita Modric el que golpee. La va a hacer con la pierna derecha. Luka Modric va a ejecutar. La pone Modric. Me gusta de balón. Ortega mete puños. Será córner. Decía muy rápidamente, en la gestión de los cambios, a mí Kroos me estaba pareciendo el mejor de los mejores. Recuperando, jugando. No entiendo muy bien esa sustitución. Yo tampoco. Y después creo que la gestión está siendo muy lenta. Nuevo córner a favor del Madrid-Ana desde la derecha. La pone Luka. La pone Modric. La pone el 10 del Madrid. 2-3. Gana el City. Ejecuta Modric. Balón al primer palo. Queda muerta la bola. Fouder. Pega pelotazo de rugby. Tira la bola. Fuera. Hay gol en Londres. Empata el Arsenal. Marca a trozar. Marca al Belga. Minuto 77. Arsenal 2. Bayern de Múnich 2. 17 minutos para el 90 en el Bernabéu. 2-3. Mira este detalle, Paco. Sale todo el City. Que se van a la medio campo. Bellingham y Vinicius. En fuera de juego los dos. Los dos. Pero andando. Andando. En Vinicius lo veo bien. Porque se matan en desmarques. Vale. Pero Bellingham tiene que tener fuelle. Si no. A ver. Los dos cambios serán Valverde y Bellingham. Eran los dos cambios que había que hacer. A mí se equivocan Chelotti total y absolutamente. Ya está. Ha metido el minuto 73. Tienes a Braini ahora y a Vinicius. Y tienes que aprovechar. Abrirle el espacio a Braini también. Para que entre en juego. Para que participe. Para que alivie espacios a todos los de Madrid. Cuidado, cuidado. Guardiol para Grilis. Recorta Grilis. Se mete en el área Grilis. Caracolea Grilis. Grilis está ajustando la segunda parte. No, es que está. Están haciendo como partido baloncesto. Se van a la izquierda y después aparece el espacio. Aparece en el centro que es donde han metido los dos. Y Valverde sigue sin aparecer. Era peligrosísimo. Ahora llega Valverde. Pero el problema lo sigue teniendo Ancelotti en el campo. Tiene el mismo problema que antes de los cambios. Los dos que no pueden están en el campo. No puede ser. A dos de los tres tiesos. Ha dejado dos tiesos. Es que no puede ser. Se ha equivocado. Y hay que reconocerlo. Y hay que decirle que no pasa nada. Se ha equivocado. No, no. Pero es que se ha equivocado Ancelotti. No ha sabido leer este... Ha dejado a dos de los tres tiesos. Pero son dos muy buenos. Claro. Pero Manolo, que no. Que aquí no vale tiesos. Digo, no vale ser muy buenos. Vale correr. Pero perdona que hay córner. Que lo va a sacar Grilis. Por mi reloj, si no me equivoco. 75, ¿no? Quedan 20 segundos, sí. Manolo, ¿desde dónde están metidos los dos últimos goles el Ziti? Desde el borde del área. Espera, espera, pero hay que poner Grilis en acá del córner. ¿Lo sacarán? Sí, esta vez lo sacan corto. Toca Carvajal. La bola es para Fouden. Entregando el balón a Guardiol. Guardiol con el cuero. Aguanta Guardiol. Otro error de Guardiol. Bueno, si lo coge ahora. Si lo coge Guardiola, se lo carga. ¿Se ve en la que la ha liado a Guardiola? Suéltala. La que la ha liado a Guardiola. Que acabas de entrar. Madre mía, la que la ha liado a Guardiola a Guardiola. Por cierto, fue salir a calentar de Bruin. Y dos goles de este. ¿Lo sentó, no? ¿Lo tiene? Sí, lo asustó. No, no, está calentando. Digo, simplemente salir a calentar y el ego se asustó. Yo creo que le está haciendo calentar para ver si se caga o no. Pero vamos a ver. Hay que reconocer una cosa. El hundimiento del Madrid ha sido escandaloso. Se ha hundido. Se ha hundido. Punto. Físicamente se ha hundido. El equipo que no se puede hundir hoy. ¿Qué pide Viní? Agua, vitaminas. Sí, azúcar o algo pide ahí, ¿no? Sí, sí. Al banquillo se lo han dado. Está desaparecido el Madrid en todo. El Madrid se ha ido del partido. Se ha acabado el descalzo. La cuestión es que si quitas a dos de los tres tiesos, no pongas a Vinicius en la posición del último tieso. Porque realmente, claro, mete a Braini en medio, por lo menos haces dos líneas ahí fuertes. Porque claro, ahora mismo está Vinicius en esta banda, está con Bellingham y sigue habiendo agujero. Muy bien dicho, Marquito. No para que a Canji vaya a subir mucho, pero si tienes que ayudar a Mendy, Vinicius lo alejas mucho del área rival. Eso es, Paco. Y si sube a Canji, que suba, no te crea problema. Canji es el que menos te va a crear, de verdad. No, si no va a subir ni que suba. Ahora Vinicius ha tomado ya una decisión. Ya no juega de nueve, ¿eh? Es con él a la izquierda. Claro, pero es lo que comentaba y lo que dice Paco. Ahora mismo el sprint de Vinicius ha cambiado de 40 metros a 70. O sea, peor. Peor, peor, claro. Está mucho más lejos. Pero también sabes por qué. Porque el Madrid ya no roba tan arriba. No, pero por la posición. Que ha dejado de delanteros centro, por decirlo de alguna manera, a Braini y a Bellingham. De verdad, de verdad, no veis una cosa. Es que el Madrid ya no tiene idea. El Madrid ni tiene físico, ni tiene folle, ni tiene idea. Está plano. Es un equipo que está en el campo a ver si en una jugada determinada puede empatar el partido. Cuidado, ¿eh? Que lo único que yo no quería era perder hoy el partido. Poli, está más cerca el cuarto que el tercero. No, no, totalmente. Pero queda mucho, ¿eh? No, no, no. No podemos engañar a la gente. Y quedan los últimos minutos del Bernabéu, ¿eh? Ya, pero esto no puede. El Madrid es que no tiene... Al mismo Madrid no puede. Se ha hundido el Titanic, chato. Y hablando del City, es increíble que en un partido de este nivel el City no juega absolutamente nada para Haaland. Esto Cristiano, Messi, Mbappé, no te lo soportan, ¿eh? Perdona, un momento. Se deja caer Bellingham. Cuidado, Bellingham. Pero no, ¿eh? No. Se ha dejado caer Bellingham. Ahora se ha tirado porque no puede. No puede ni correr. Bellingham es que está... Yo lo he dicho al minuto tres o cuatro. Estás tirando Vinicius, ¿eh? Yo te digo que están acalambrados. En el equipo, y te voy a decir, no, o sea, le ha venido muy mal. Te lo dije el día que hicimos el último partido de Liga, que le venía muy mal al Madrid estar diez días sin jugar. Le venía fatal. ¿Ha perdido físico en diez días? No, no, Manolo. Pierdes la competición. Y pierdes la tensión. Eso lo pierdes. No, no, ya te lo digo yo. Y que te pregúntale al Moro, a ver. Mira, mira, Modric. Mira, Modric. Este tiene la fuerza porque acaba de salir. Toca la bola para Vini. Vini la quiere poner. Segundo palo. Valverde. Y gol, 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 gol. Y gol de Valverde. Esto es el Bernabéu. Borja Valverde. Roba al Madrid. Vini no se atreve a encarar. La pone. Y Valverde. Gol. La rompe para marcar el tercero del Madrid. Marca Valverde. Marca al Madrid. Silencio. Esto es el Bernabéu. Real Madrid 3. City 3. Únete a los ganadores tú también y métele un gol. Por la escuadra tu factura energética. El consumo energético de tu hogar mejorará para siempre con la aerotermia Ecodan. Ahorrándote, ojo, hasta un 80% en tu factura. Ecodan es tu aerotermia. De Mitsubishi. Arrancada de Modric. Pase de Vinicius. Y en un partido que se ha sido su partido más discreto, muy probablemente, vaya volea que ha enganchado Valverde. Miguelito Banquillos. Bueno, es la segunda asistencia de Vini en el partido. Es el tercer gol de Valverde en lo que va de temporada. Su segundo en la Champions. Ahora aprieta el Bernabéu. A ver, ¿quién decía que estaba el Madrid muerto? No, no, Manolo, te voy a decir una cosa. Yo lo decía, pero te voy a decir una cosa. Ahora puede ganar hasta el partido. No, no, yo firmo el 3-3. Ahora, ahora. Ya no firmemos otro. Ahora nos subimos al carrito. Ahora nos subimos al carrito. La pone Valverde. Llega Bélinga. La busca Bélinga. Ahora es la locura. Es la locura. Vámonos. El Madrid de la épica. El Madrid de la épica. El que no puede. El que va contra todo. Pronóstico. Este, este, este. No tiene ningún sentido. Vámonos, chavales. Vamos, vamos, vamos. Hay que confiar. Ojo al Madrid. Luquita Modric va a poner el córner. No vale subirse al carrito ahora. Va a poner la Modric. La va a poner con la pierna derecha. 3-3. Estoy vacilando, ¿eh? 3-3. Tal cual. Modric. Ejecuta a Modric. Buen balón, buen balón, buen balón. Se pasea. Pero llega el balón. Para acá. ¿Para quién? Brahim. Brahim, Brahim. Puede Brahim. Cuidado, cuidado. Ha entrado en el partido, pero el partido no ha entrado en él. Escucha, Guardiola, Guardiola te va pensando. A esto, aunque los mate, vuelven a resucitar. Es imposible. Es que es imposible. No, vengáis arriba. No, no, no. El Camavinga se la jugó. Sí. Hombre, no. Ha tocado. Amarilla tiene. Bueno, creo que es a Camavinga. ¿Cómo? A Carvajal, me parece. A Carvajal por protestar, porque entiende que no era falta. Entiende que se había adelantado y le había tocado el balón. A mí que era a Camavinga. Ha mirado a Carvajal. Vamos, yo creo que es a Carvajal. Sí, que es a Carvajal. La falta era de Camavinga, la protesta de Carvajal. Ni en el jadeo. Sí, pero como la falta la hizo... Sí, pero era esa Camavinga por protestar. A Carvajal por protestar. Pero curiosamente, las dos tarjetas van para el Madrid. Ha estado inteligente Carvajal, eh, protestando, eh. Pero también ha habido alguna para ellos, ¿cuál? A Grealish le cuida más que a Bellinga, por ejemplo. Grealish al suelo la pita, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, lo has dicho muy bien, Paco. Extraordinariamente. Era falta no la... No, cuando corres, sino cuando uno hace. Era falta. Era falta. Ahora, yo creo que Carvajal ha hecho bien de forzar esa amarilla. Es una manera de presionar todavía más a la gente. Y a la gente, y a la gente la vio bien. Llaman a José Lu, llaman a José Lu. A ver. Ese sí va a ser por Bellinga. Morientes, tú que eres el único serio. Dígame. ¿Gana el Madrid? 81, va a salir José Lu. Sí, venga, vamos. Poli, a ti. A mí me lo vas a preguntar. Sería absurdo, sin ninguna duda, vamos. Otro que no aprendo. Pero hace un minuto me decías que no. No, no, no aprendo, no aprendo. Yo no aprendo. Ya me ha marcado el Madrid. Si yo quiero el Madrid, es que vuelva a repetirte. Claro, que el momento más delicado es capaz de volver a empatar. ¿Cómo no vas a pensar que puedas? Guas, sal debajo de la mesa de Camilla. No puedo. ¿Gana el Madrid? 5-3. Otro. Marcos López. Cambiamos todos los comentaristas. Pero escúchame, si están poniendo el trapito, hay que embestir. Sigo gente normal. Hay que embestir. Marcos López, ¿gana el Madrid? No, porque quiero estar en la vuelta. Ay, ay, ay. Un tío normal. Se ha hablado de una persona normal. Paco González. Oye, que una va a tener el Madrid seguro. 20 euros con el 3-3. No. Ah, bueno. Era 10 con el 2-1. Manolo, si marcar al Madrid te doy yo 15. Te doy 15 yo si marcar al Madrid, Manolito. Ahí va Madrid. Pasan los minutos. 3-3-3-5. Mira, el fútbol se ha rehecho el Madrid. Ya está en el fútbol. Sí, sí, se ha rehecho el Madrid. Esto en el Madrid. Es que se había hundido solo. Te dicen que es un deporte de estado de ánimo, ¿no? Pues aquí lo tienes. Falta de Akanji a Bellingham. Amarilla. Miguelito. Miguelito. No eres Mateo Laoz, ¿eh? Es falta y nada más. Tranquilo. No, no, no. ¿Cómo que es falta y nada más? Está tranquila. Está Miguelito. Tranquilo. Está Miguelito. Es Mateo Laoz. Va la bola para Bellingham. Bellingham vini, vini con el cuero. Abre Modric. Lo hace en banda derecha para Carvajal. Retrasa pelota para Chouameni. ¿Quién está ahora encerrado? ¿Quién? El City. Muy bien, Morientes. Para mí eso no me gusta mucho, ¿eh? No me gusta mucho. Me gusta que el Madrid tenga reones y abierto, a campo abierto. Rechazo, ¿no? Este medio muerto y resucite, ¿no? Moro, ya lo has visto. Los tres con el sol sí o sí. El que tiene explicación, no tiene explicación. Se cabrea Brahim, pero la puerta. Brahim desde que está en Marruecos no hace nada, ¿eh? Sí, porque dice que él había tocado. He tocado sobre la bota de Guardiol, pero parece que el colegio estaba muy cerca. Fuera, fuera de puerta. ¡En la puerta! ¡Pedro Martín! Dime. ¿Cuánto queda? Ya quita el reloj. Ya estamos con el relojito mientras que lo ponen. Te digo que Vinicius es el máximo asistente de esta Liga de Campeones. Paco. Con cinco y quedan seis minutos y quince. No me interesa, Paco, esto tío. Un tío que ya le... No escarmienta, Paco, con el reloj. Va la pelota arriba de Ortega. ¿Jugará Ortega en la vuelta? Te pregunto, Marcos. No, no, no. No. No, yo creo que no. Le echáis mucha culpa, pero los primeros goles es que pegan en un sigue. O sea, es mala leche. Sí, pero... Sí, sí, pero yo... El primero, sobre todo. Yo lo he notado blandito. Y blandito también... No transmite, no transmite, no transmite. Eso es una cosa, Manuel. O sea, digamos que Lunin ha estado peor. Bueno, Lunin ha hecho dos buenas paradas, ¿eh? Sí, tres paradas muy buenas. Pero ha hecho una cagada y el otro no. Sí, sí. Bueno, para mí el otro ha estado blando en los tres goles. Mala suerte en el primero. Ortega en los dos primeros no tiene nada que hacer para mí, porque son dos jugadas. En el segundo. Y el otro, la mete una volea de Valverde, le da a... Cuidado, cuidado, que se mete por dentro. Foden. Ahora la empujaba, pero dice el colegiado que siga. Uf. La empujaba así para Rodri. Menos mal, ¿eh? Camavinga ya. La ha pisado por detrás. A Foden. Gryllis. Amaga una, amaga dos. Pelea Gryllis en algo. Está Foden en el suelo. Le ha pisado a Camavinga por detrás. Ahora sí va a entrar José Lu. Pero ahora sí sin querer, ¿eh? Porque no se ha caído antes. Sí, sí, sí. Ha sido porque él ha ganado el espacio, se ha metido entre el balón y él y le ha pisado sin querer. Es una jugada de partido. Bueno, 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 bueno. Pero vamos, la jugada la ha terminado y se ha tirado diez minutos después al suelo, ¿eh? Bueno, hombre, es con carácter. Le pisa un poco el talón izquierdo. Quita Vinicius. Un tercer cambio en el Madrid. Se va Vinicius, que estaba al lado de la bande, que estaba tieso. No le ha gustado mucho el cambio, aunque se le ha visto hasta estirar. Cabecea al brasileño. Entra José Lu para ser el 9. A Brahim se abre a la izquierda. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Pues yo sí. No. Yo sí. Está buscando una jugada. O sea, Bellingham no va a ganar una carrera. Eso sí es un juego aéreo. Pero tiene un juego aéreo, Paco. El juego aéreo que metes a José Lu por Bellingham. Bueno, esos son dos que tiene un juego aéreo. No, entonces no. Entonces si quitas a Bellingham ya no tiene juego aéreo. Pero Vinicius, Paco, tiene problemas físicos. Julián Álvarez preparado. Tiene problemas físicos. No se va en carrera. Mira, la jugada del gol ha preferido no encarar y centrar. Sí, pero ha puesto un balón de gol. Sí, pero gracias a eso ha puesto el balón, Paco. Sí, pero porque no ha querido encarar. Claro, claro. Vinicius en un momento normal te encara. Ten cara y le da igual quién está allí. Le da igual quién está en el otro lado. Ten cara. Oye, quizá a Foden para meter a Julián Álvarez. Sí, se va a cojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y este que sale tiene gol, ¿eh? Este que sale tiene gol, ojito, ¿eh? Si le ha pisado bien le ha hecho daño, creo. Y eso duele mucho, ¿eh? Julián Álvarez preparado por Foden. Ese también es peligroso, ¿eh? Este ha sido el que le ha dado la vuelta al marcador, ¿eh? Miguel Mateo Boyarizo, la hoz, ¿cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que va a marcar José Lu. No, no te pregunto. ¿Cuánto hay que añadir? Que quedan tres y medio. Pues supongo que serán entre cuatro y cinco minutos. Cuatro y cinco. La ha pisado Camavinga va a entrar, como decía Melchor, Julián Álvarez. Bueno, se va Foden, entra Julián Álvarez. No. Se va cojeando muchísimo. Sí, sí, no, es que la ha pisado. Y ahí duele. Cuando te pisan ahí. Te voy a decir una cosa, la ha pisado en las dos piernas. Una primero por la parte de atrás y luego por el exterior también en la segunda parte. En el tendón, Poli, ahí duele mucho. Oye, Nenes, qué futbolista. Queriendo sin querer, ahí duele. Qué futbolista este tipo, ¿eh? Esto es muy bueno. Sí, sí, sí. Hoy no ha estado como está siendo él en la Premier, ¿eh? Es un jugador que a veces es muy irregular. Hace un mes increíble, después desaparece un poco, pero tiene unas condiciones fantásticas. Cuando está bien, pum, pum. Ahora mete a Julián para que presione más arriba. Bolas para Loonin, Loonin Camavinga. Vaya partido de Camavinga. No, no, es brutal, brutal en todos los sentidos. ¡Uf! José Lu. Un despliegue físico, una energía increíble. Sí, porque los demás los ves cansados y a él no. Pero fíjate, yo ahora mismo cómo está el partido. El tiempo que queda, jugaría más balones con Loonin de largo a José Lu. Arriba, segunda jugada. ¡Va en amarilla, Bernardo! Sí, Bernardo clarísima porque se iba Brahim Díaz. Ahora se disculpa, pero lo había hecho ahí un tic-tac y se había quedado solo. Le ha metido en el tobillo cuando se... Es claro. Es que no hay opción de jugar y él va a pegar. Sí, la pierde y va. Partido tremendo, de todas maneras. ¡Buen partido! No te olvides que juegan los dos mejores equipos de Europa. Es el... El último ganador de la Champions, el penúltimo. Manolo, de Europa y del mundo, este es el mejor partido que se puede ver ahora mismo. No ves por ahí ningún asiático o africano que les pueda ganar. Puede haberlo, puede haberlo. En Europa, en Europa. El último 3-3, un partido de Copa Europa en el Bernabéu. ¡Mira, me va a llegar a Carvajal! ¡La pone Carvajal! ¡Qué pena! El balón se lo había puesto Módric. Fue para que se metiera el United en la final de la Copa Europa, el 68. Quiero que veáis, por favor, quiero que veáis... Ahora lo cuento cuando recupere Bellingham. Bellingham para... Quiero que veáis el nivel físico del partido, que es la primera vez en mi vida que yo veo a Rodri con la lengua afuera. Con la lengua afuera, ¿eh? Sí, sí. Le cuesta volver. Claro, mucha ida y vuelta. Este equipo se ha acostumbrado en la Premier a atacar y se le ha atacado muy poco. Entonces, esa ida y vuelta de estar muy cerca de... ¡Qué buena pelota pusieron a la espalda! ¡Se tiró Stone Corner! Modric sigue valiendo su centro en oro. Lo que has dicho tú, que cuando las dos o tres te la va a poner. Y mira lo que te ha dicho Menor, Paco. Ahora tiene en el área dos futbolistas. A Modric, silencio en la sala. 89 minutos, juegan corto. Balón para Brahim, Brahim para Modric. ¡Modric para Brahim! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Chuta Brahim! ¡Queda muerto la bola! ¡La pega Carvajal! ¡Fuera! Le pegó Carvajal con la izquierda. Y Ancelotti que presionen, que no salgan de ahí. Modric también se lo dice a los compañeros. Y mira lo que dice Guardiola en el chor. Siete pasos sin acomodarse para tirar. Con el largo, que se dé prisa ya. Oye, por cierto, es curioso. Minuto 85, primer cambio del City. Y obligado por lesión. Sí, hombre, sí. Sí que Guardiola apuesta por once y juega en su gol. La cuestión, Manolo, es que en cuanto el Madrid tiene contraataque o tiene un poco de juego en campo contrario, el City se... Sufre. Sufre, se diluye un poco. Cuatro minutos más. ¿Te parece bien, Pedros? ¡Sí! ¿Y así que es? ¿Qué me parece bien? Bueno, esto termina la frase, hombre. ¡Hay falta! Dice el colegiado que hay falta por orden el City. Haaland se cabrea. Haaland lo único que le he visto es cabrearse. Y tres goles del City y sigue sin mancar Haaland. Pide un partido cabreado, hombre. No, no, pero para él, Haaland tiene que ser frustrante. Esto es una frustración. No, no está cabreado. Le está diciendo, pa'lante, pa'lante. Mandarla pa'lante. Sí, pero Paco, Paco, es un futbolista que no ha intervenido, gracias a Dios, en nada. Espérate cuatro minutos y lo dices. Sí, ponte una, ¿no? No puedo estar con más rodea. Ponte una. A Julián Álvarez. La va a poner con la derecha. Julián Álvarez para Krilis. Devuelve para el argentino y campeón del mundo. Estos quieren que pite el árbitro, ¿eh? La duro, la duro. Buen resultado, joder. 26 partidos sin perder, ¿eh? Los goles dobles no van, ¿eh? Este equipo no sabe perder. Adiós, gracias. Cuidado el error de Bernardo. Pelota que va a corregir Guardiol. Se va mal. Hay que empatar y penaltis. Yo con este resultado me voy contento en Inglaterra, ¿eh? No tengo... Yo no tengo... No, no, estoy vivo. Tengo que ganar un partido. Hay que ganar el partido, ya está. Va a salir a Inglaterra finalmente, ¿o no? Sí, voy con la sillita. Y Rodri, jugando mal, sigue sin perder. Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, todo se queda sin perder. Rodri, jugando mal, sigue sin perder. ¡Falta de Carvajal a Gryllis! Se cabrea Gryllis con Carvajal. Ojo, Carvajal ahora, que se ha quedado tieso. Yo creo que se han enganchado los dos al final un poco, ¿eh? Sí, en la rodilla o en el muslo. Está tieso en el lateral. Es que, repito, un tío como Carvajal... No me toques que me la estás liando. Un tío como Carvajal... Un tío como Carvajal... Que esté también físicamente cansado. Dice mucho, ¿eh? No, no, pero este... Carvajal es de los menos cansados, ¿eh? Se acaba de pegar dos carreras para arriba. Ahora es que está dolorido que se ha llevado un golpe en la rodilla. Y lleva todo el partido corriendo a Carvajal. Llevan dos partidos detrás de Gryllis, para arriba, para abajo. Y de delantero centro, hemos visto, Moro. De delantero centro, varias veces, llegando al área, tirando... No, el físico del partido en general es brutal. Es brutal de todos los jugadores. Es que es normal que estén tiesos. Eso ha sido el ritmo de final, la ida y vuelta de final. Ha sido un partido que sabías que era la vida. Esto de una vez que se hace el sorteo, se tenía que haber puesto final ya adelantado. Sí, va pero líquido. Yo le daba, al que gane este le daba el centro. ¿Te parece, Poli? Sí, sí, totalmente, Manolo. Es que yo creo que hay una diferencia abismal hoy en día entre todos. Termina Londres. Termina, veremos si termina. Están revisando, sí, termina definitivamente. Estaban revisando un posible penalti a favor del Arsenal. Termina con empate Arsenal 2, Bayern de Múnich 2. Minuto y medio en el Bernabéu. 3-3, Manolo. Minuto y medio, ¿qué hace el público Melchor? Bueno, pues está animando en esta recta final del partido. Tan solo quedan, pues, un minuto y medio, pero siguen creyendo en la posibilidad de remontar. ¿Qué hace, Carleto? Tiene las manos en los bolsillos, mira a sus ayudantes. ¿Qué hace, Guardiola? Bueno, cabizbajos, brazos cruzados, cabeza abajo, en la zona técnica. ¿Qué hace, Poli Rincón? Yo pensando ya que pase el partido. Ya quiero el 3-3, no quiero correr. ¿Qué hace Tomaguas? Cambiarme pañal. ¿Qué hace morientes? Se viva el izquierdo. Esperando a que pite para irme para la tele. ¿Qué hace Marco González? Preguntarle al Moro, que diga la última antes de que se barche. Que muy bien, el 3-3 después de las alternancias en el marcador me parece un resultado justo por lo que hemos visto, pero no hay mejor partido. El resumen es, no podemos ver un mejor partido que esto. Es una oda al fútbol, a la intensidad, al físico y sobre todo a los goles y a la alternancia en el marcador. Es que no puede saber quién va a ganar aquí. ¿Qué hace Marcos López? Disfrutar. Yo disfrutar, disfrutar no mucho, pero sí. Mirai Valverde, último minuto del partido y el tío sigue corriendo. ¿Cuánto queda, Pedro? Quedan 10 segundos, si no añade nada más, que creo que no. Esto sería bonito un golito ahora del Madrid, sería extraordinario. ¡Se acabó! ¡Gololín, colorado! Empate a tres, dentro de ocho días, en el Etihad. Se decidirá todo, Miguel Ángel Díaz-Goyarizo, Melchor Ruiz. Bueno, se saluda Ancelotti y Guardiola le hace un gesto, cara a cara. Ancelotti al cuarto árbitro, no satisfecho. Se reía Carvajal cuando pitaba el final el francés, porque no dejó sacar ese saque de banda. Cuando quedaban 10 segundos, se suman a la protesta varios compañeros, entre ellos Modric, Bellingham y Rudiger. Siguen hablando ahí con el colegiado, que no les ha dejado sacar en esa última jugada. También se despiden los jugadores del City, que se abrazan, como diciendo, hemos salvado un partido complicado. Cuando he dicho que llevaba 26 partidos sin perder el City, enseguida me ha mandado Miguelito, que estaba muy bien y de arriba. No, perdió cinco de Madrid, solo dos en esta temporada. Digo, sí, al principio. Ahora el City de ahora es una maquinita de no perder. O sea, es un equipo que no sabe perder. Para mí la eliminatoria estaba 60-40 para el City, ahora ya se pone 80-20. Pero esta temporada con el Atlético-Madrid y en el Bernabéu ya son 27 partidos. Sí, pero mira los números del City en casa. El City en casa, creo que no tiene ni medio empate un día, empató hace poco, no sé cómo quiere. Bueno. Los mafacos son los equipos a los que te cuesta mucho ganar, a los dos, a Madrid y al City. Estaba mirando lo del sábado, el Madrid del sábado juega en Mallorca, y tiene un colchón en la liga que igual se puede pegar el guarrazo. Mallorca-Madrid, seis y media. Pero es que el City recibe al antepenúltimo. Mira, habla Rodrigo en la tele. ¿Cuál es el partido? Bueno, no queríamos ganar, no queríamos salir con un resultado positivo aquí en el primer partido. Pero bueno, al final hemos empatado, fallamos un poco ahí, que hemos encajado en los goles que no se podía. Pero bien, es entrenar esta semana, hay un partido más y luego vienen ellos otra vez. Lo malo es que el partido se complicó mucho desde el minuto uno, pero lo bueno es que el equipo tuvo una gran capacidad de reacción. Sí, la verdad es que es siempre difícil salir perdiendo, ¿no? Muy temprano así, pero luego hemos remontado el partido. Podríamos controlar un poco más el partido. Ellos siempre tocan, tocan, pero en los contras teníamos mucho peligro. Y bueno, al final es lo que hay y ahora vamos muy centrados para la próxima semana. ¿Era una de las claves, si lo habéis conseguido, sorprenderles en velocidad en esas transiciones contigo cayendo un poquito más a la izquierda? Sí, sí, creo que ellos no esperaban, ¿no? Yo ahí por la izquierda, porque siempre está Vini ahí. Y hoy hemos hecho diferente, hemos hecho una táctica nueva, ¿no? Nos ha salido bien, el resultado no fue lo que queríamos, pero ha salido bien. Y vamos ahora a pensar en la próxima semana. Ellos desde fuera del área también tienen un disparo tremendo, ¿no? Lo hemos visto al final. Disparo tremendo el que tienen con jugadores como Foden o como Guardiola. Sí, sí, sabíamos de eso, teníamos que cerrar antes, hemos fallado ahí. Y bueno, ahora no hay mucho que decir, nos toca ganar ahí. Lo mejor del resultado es que queda todo abierto para la vuelta. Sí, sí, está todo abierto, como estaba todo abierto hoy. Y creo que quien fallar menos ahí va a pasar. A seguir peleando, muchísimas gracias. Vamos a hacer el resumen del partido de hoy y ahora hablamos también de la vuelta. Recuerdo, la vuelta no la jugará Chua Mení por amarillas. Sí la podrán jugar Camavinga, Bellingham y Vinicius. Que yo, visto lo visto, hubiera preferido que hubiera visto la amarilla Bellingham que he hecho venir. Pero bueno, porque para mí los defensas en general han estado muy bien, los cuatro. Para mí. Bueno, los números del partido. Tiros a puerta, 5-6. Uno más del City. En la segunda parte ha sido un tiro a puerta al Madrid, el gol de Valverde, por cuatro del City. Los dos goles, más otro de Foden, más otro de Silva. En tiros fuera, 6-2 para el Madrid. En llegadas a área, 12-13, una más del City. En faltas, 11-9, dos más del Real Madrid. Corners, 4-2 para el Madrid. El balón, un poquito más todavía del City, 62%. ¿Los mejores, Manolo? Pues mira, Bernardo Silva en el City y en el Madrid Camavinga. Mira, ha corrido 5 kilómetros más el City que el Real Madrid. En el global del partido, el global de los jugadores. En la primera parte eran dos. O sea, que en la segunda parte todavía el City ha corrido más que el Madrid. Esto no es exactamente que el Madrid esté mal físicamente. Es que a lo mejor los kilómetros que han recorrido algunos jugadores del Madrid han sido muchos al sprint. Y por eso estaban fundidos Rodrigo, Valverde, Bellingham y Vinicius. De parte, los del City, menos repartidos. Son solamente entre 11 jugadores prácticamente. Sí, no, no, claro, claro. Los del Madrid están más repartidos. Pero que pensábamos que el factor físico iba a ser bueno para el Madrid, porque llevaba nueve días sin jugar y el City llevaba tres días del último partido. Pues mira. El árbitro, ¿qué le pones al francés? No me ha gustado, ¿eh? Bueno, pero yo creo que no ha influido en el resultado, que por lo menos le salva. Es cierto que ha cometido errores en faltas, pero la dejamos en regular. Está mirando la última vez que perdió el City en casa fue hace año y medio. Pero esta temporada ha concedido cinco empates en casa. Y a Madrid le puede valer el empate. Si quiere ir a los penaltis. No, yo los penaltis se los firmo. Es que ahora mismo estoy viendo. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Sigue tiempo de juego, ¿eh? Hasta las 11 y media que enlazamos con el partidazo. Y ahora vamos a seguir hablando de todo esto. Pero así, y a bote pronto. En porcentaje, ¿cómo es la eliminatoria? Marcos. Pues yo creo que va a estar 50-50. El City no defiende bien. Lo que pasa es que el partido de allí va a ser mucho más duro que el de aquí. Y yo creo que hasta más complicado para los dos equipos, ¿eh? Es que no creo... He dicho 75-25 y ya estoy pensando que va a jugar Militao. Recién salió de lesión. La va a cagar. No sé qué. Lo voy a poner 95-25. Va a jugar el sábado Militao. El sábado va a jugar Militao. Pero fíjate... Espera, espera. Primero el porcentaje y ahora desarrollamos. Poli. Yo va a depender solamente del Madrid, pero ya ahora mismo le pongo al City un 60-40. 60-40. Was... 51-49. Así de apretado lo ves. Sí. Es que yo veo... A ver si me sé explicar. Te quitas el sombrero, la relación que ha tenido, ha tumbado la mano en la segunda parte. Pero yo a este City de hoy le veo ganable. Muy difícil ganarle. Pero yo le veo... Asequible, asequible. Es asequible. Me das un asequible cogido con todas las pinzas que tú quieras. Pero yo veo que si el Madrid... Yo no veo al Madrid muerto. Pero lo normal es que pase el City. Oiga, a mí dame todas las eliminatorias. 3-3 de visitante. Pero yo creo que... Puebla de Bruin por Kovacic y Ederson de por ti. Sí, bien, bien, bien. Sí, no, correcto. Los del Bernabéu, ¿os mojáis en porcentaje? Lama se ha marchado ya para llegar a tiempo al partidazo, vale. Miguelito Melchor, ¿os mojáis en porcentaje? Yo, 70-30 City. Melchor, no sé si se ha bajado a la sala de prensa. Se ha bajado, vale. Pues enseguida los mensajes y más opiniones. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas la linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en... ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los espectadores del canal de YouTube y de Twitch. Menudo partidazo hemos vivido y cómo lo hemos disfrutado, ¿eh? La verdad. Es uno de los mejores de la temporada. Vamos. Sin ninguna duda. De la temporada que llevamos, vamos. Sin ninguna duda. Ha sido vibrante. Hemos llegado a tener más de 23.000 personas en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por ser tantísimos los que os habéis pasado. Hoy por aquí. Estoy remirando así la encuesta. Un poco a toro pasado para ver cómo han acertado nuestros oyentes. Y una mayoría, un 57%, apostaba por la victoria del Madrid. Pues mira, al final nos hemos quedado con las ganas. ¿Y qué se cuenta la gente? Vamos a leer comentarios de nuestros oyentes que seguro que tienen muchas ganas de decir cosas. Por ejemplo, uno dice a Manchester con los dos dispuestos desde Madrid, ¿eh? Me parece que va a tener bastante razón. Va a ser un partido complicado para el Madrid, ¿no? Cabe duda. Qué vergüenza el fútbol del Madrid. Se queja uno. Aquí hay dos goles de rebote, dice. Aquí una quejita para Looney. Quizás por ese fallo del primer gol. Somos un equipo que le gusta mucho la épica, pero la verdad veo bastante claro favorito al City en su estadio. El 4-0 del año pasado fue demoledor. Dice uno por aquí. En la primera parte, si el Madrid mete una más de las cuatro que falló claras, es otro partido. Es increíble los golazos que ha metido el City. No me lo podía creer. Todos desde fuera del área. Por aquí uno dice 50-50 el partido de vuelta. Buen resultado del City jugando muy mal. No, hombre. Jugando mal. Yo creo que los dos equipos han hecho un partidazo y al final, cuando son los dos equipos más favoritos para ganar esta Champions, posiblemente sale un partido como este. Me saco el sombrero con el partidazo de Camavinga. Es increíble el partido que ha hecho. Vaya derroche físico. Toda la razón. Estoy muy de acuerdo con esto, oyente. Ha estado impresionante. Lo de hoy ha sido súper divertido. Por favor, más partidos así y menos partidos en los que se pierden tanto tiempo tirados en el terreno de juego. Lo tenemos muy difícil si Vinicius falla las que ha fallado hoy. En serio hay gente que compara a Haaland con Mbappé. Por favor, si desaparece muchísimo en este tipo de partidos. Es verdad que hoy ha estado muy desaparecido otra vez. Decían en la retransmisión que al final hoy no estaban jugando para él y Haaland es lo que tiene. Es matador de áreas y si no juegan para él, si el partido está en otras zonas del campo, pues es más complicado. Lo de Rudiger es necesario hacerlo mirar. Es una locura de jugador. ¿Dónde está Bellingham? No era el mejor del mundo. Puro humo, dice Ángel. ¿Cómo se pasan con Bellingham? Sí, la gente la verdad la tiene un poco tomada con él hoy. A ver, y vamos a leer esta encuesta que hemos hecho que dice así. ¿Qué equipo pasa a semifinales con más de 500 votos en solo un minuto? La mayoría tiene fe en el equipo blanco, tiene fe en el Real Madrid. Porque en el canal de YouTube un 61% apuestan porque pasa el Real Madrid, un 39% por el City. ¿En Twitch qué? 64% para el Manchester City, 36% para el Real Madrid. Uno tiene 14 copas de Europa y el otro solo tiene una. Por algo será. ¡Hala! Volvemos dentro. Vamos a ello. Bueno, aquí sabéis que son seis horas más, pero la verdad es que ha merecido la pena estar viendo el partido. ¿Pero no has sufrido mucho? Sí, sobre todo porque después del 2-1 la sensación que había es que no podía pasar prácticamente nada que no fuese a favor del City. Sí, y esas dos jugadas con demasiada contemplación por del área se lo han puesto demasiado sencillo. A partir de ahí en Madrid ha vuelto a entrar en el partido y el resultado yo creo que es justo. Pero ha habido un momento después del 2-1 que no me gustaba nada cómo estaba el partido. No, es que había mucha gente muy tiesa y Ancelotti ha mantenido a Bellinga en todo el partido, que nosotros, no sé si lo veías tú igual, le veíamos fuera del partido y cansado las dos cosas. Sí, no, era meritorio por parte del resto del equipo tener a un Bellinga que ha estado desaparecido durante prácticamente todo el partido, muy poquito de Vinicius, un poquito más en todo a Roberto Rodrigo y con tan poco pucha arriba hemos metido tres goles y sobre todo yo creo que ha habido una compensación en cuanto al juego defensivo. Jugarle en defensa al City es complicadísimo, te esconden el balón, te dan mil vueltas, tienen una calidad suprema arriba. Haaland no la ha tocado. Haaland ha sido hoy un visitante el ganador y la ha tocado. Y me parece que eso ha sido un gran mérito por parte de Madrid. ¿Cómo lo ves para la vuelta? Si te pido un porcentaje, ¿cómo lo ves? Muy chungo. Aquí ha habido de todo. Ha habido alguien que ha dicho 50-50, otros 60-40. Yo lo veo bastante peor, pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, yo siempre le doy un porcentaje superior al que juega en casa. En este caso, digamos que el 51-49. ¿Cómo lo ves? Me alegro, Tomás. Pero al City le molesta muchísimo que el Madrid le robe y que tenga esos dos bichos ahí arriba tan rápido. Eso le molesta horrores. Le descompone la figura que cuando ellos están en el terreno de juego no les gusta. Yo creo que ahí el Madrid es un poco la cristianita del City y esperemos que en el partido de vuelta lo sea. Y siendo central, te lo tengo que preguntar. No está hecho a Meni para la vuelta. ¿Pondrías a Nacho o a Militao? Esta es una pregunta que se contesta mejor desde el conocimiento. Militao ha sido muy larga la ausencia. El partido es de mucho compromiso. Hay cosas que las tienes que ir cogiendo poquito a poco. Ahí es Ancelotti. Yo apostaría por Nacho. Yo de entrada apostaría por Nacho. Yo también. Bueno, felices madrugadas. Que es muy tarde. Un abrazo, Manolo. Gracias por ponerte el miércoles en la vuelta. Te esperamos aquí. Un abrazo. Eso está hecho. Un abrazo. Habla Valverde en la tele. Pero bueno, hay que seguir. Hay que agradecer también al público, a la gente que ha acompañado durante cada minuto. Han dado un recibimiento increíble. Bueno, como siempre digo, tiramos todo por el mismo lado y creo que vamos a luchar por el próximo objetivo. Fede, esperábamos un buen partido, pero es que ha sido tremendo. Con remontadas que se sucedían una así de un equipo, luego llegaba otra. ¿Ha marcado mucho el partido del inicio que llegase ese gol tan pronto con una falta que era la primera falta y además amarilla? Bueno, era importante que supimos contrarrestar lo que fue ese gol. Supimos meter esos dos goles en cuestión de pocos minutos y creo que nos dio mucho ánimo y mucha motivación para seguir empujando, seguir atacando. Creo que nos descansamos un poco y eso creo que lo hicimos mal, nos descansamos. Fue, como te digo, exactamente igual que el año pasado. Vamos ganando, nos descansamos, dejamos de presionar un poco, que es normal por cansancio. Y bueno, y te meten goles, al final es un buen equipo, tienen muy buenos jugadores, trabajan bien. Entonces, es lo que pasó. ¿Se aprende también para el partido de vuelta de esos aspectos que estabas destacando de que no hay que bajar la intensidad ni un segundo? Sí, bueno, más que nada pensar lo que nos pasó el año pasado. Tomarlo como ejemplo de que, bueno, si vamos a salir con la misma actitud, mismas ganas, no vamos a conseguir la clasificación. Y bueno, utilizarlo de revancha, utilizarlo con mucha hambre de que podemos pasar. ¿Al final acabó es un buen resultado por cómo ha sido el partido al final? Bueno, creo que el empate es digno para los dos. Al final hicimos los dos equipos, un gran partido. Hemos tenido ocasiones, ellos también, y creo que el empate, bueno, es regular para los dos. Esto es lo que ha dicho Valverde. ¿Mensaje de ese día? Puede ser el que hemos visto uno de los mejores partidos de Champions de la última década. Iban los mensajes fluctuando, claro, según fluctuaba el marcador. Decía uno, ¿y el quién viene Belverde? ¿y el quién viene Belverde? Otro decía, Poli, nunca des por muerto a un uruguayo. Había algunos que estaban sufriendo cuando el City se adelantaba. Se veía venir, si es que si dejas que lleguen al borde del área te la van a clavar, seguro. Y poco nos ha pasado. Lo de Modric es como cuando vas al Louvre, que hay muchas cosas, mucho que ver, pero hay que ir a ver la Yoconda. Pues eso es Modric. Si ya está vosotros, fundadores de la peña Ancelotti, no entendéis lo que hace. Imagínate el resto de los mortales. Le da suspenso también a otro oyente. Dice, suspensos en este orden para Ancelotti, Vinicius y Bellingham. El primero por el planteamiento y los otros dos por estar a un nivel bajísimo para lo que se espera y que el Madrid necesita de ellos. El árbitro francés, para mí, imperial. Lo que pasa es que estáis mal acostumbrados a los silbatos alegres del CTA. Y el último se va contento, dice, esto es la Champions, niño. Y por enésima vez, esto es el Real Madrid. Han sido solo las dos primeras horas de sufrimiento. Mañana vienen otras dos, la semana que viene veo otras cuatro. ¿Qué quiere decir, Pedro? No, que sobre lo que decía el mensaje de los goles desde fuera del área del City, fíjate que curioso tiene esta competición, que por eso solamente lo juegan los mejores equipos y los mejores jugadores. En los últimos 25 años, el Madrid ha recibido tres goles desde fuera del área en tres partidos. Y los tres de Copa de Europa. Uno, el Bayern Múnich, que le ganó 2-4 en el Bernabéu en 1999. Hace ocho años, el Legia de Varsovia, en Barcelona, que le marcó también tres goles. Y hoy el City. ¿Has mirado si el Madrid ha remontado empates fuera de casa? Bueno, que tienes que mirar. Fíjate, están mirando los 3-3 y los 2-3-3. Son malos recuerdos para el Madrid. Uno, el Anderlecht, le empató 3-3 aquí. Luego le ganó allí y se convirtió en el primer equipo extranjero que ganaba una eliminatoria de la Copa Europa frente al Madrid en el año 62. Y luego el 3-3 del United en el 68. Iba ganando el Madrid 3-1 para pasar a la final de la Copa Europa. Marcó el United dos goles al final. Se metió en la final y luego ganó el torneo. Pero el gol en campo contrario cambia mucho el concepto de plantear la vuelta. Sí, ahora mira cómo han salido. Cuatro goles en Londres y aquí seis. Esta mañana mirando precisamente las tres temporadas que llevamos sin valer los goles más, comparadas con las tres anteriores a que valiese el gol más. Y la diferencia es casi inexistente. En las eliminatorias de Liga de Campeones, 36 eliminatorias. Pero hay muchos más goles en las idas, ¿no? Yo antes recuerdo unas idas muy cerradas. El equipo de casa que tenía miedo a que le metieran un gol. Puede ser que el desarrollo sea diferente, pero la conclusión sigue siendo la misma, más o menos. De las 36 eliminatorias, desde que no vale el gol fuera de casa más, son 23 pasas el que jugó el segundo partido en casa y antes eran 22. Prácticamente lo mismo. Pero a nivel mental, por ejemplo, con este resultado el Madrid tendría que ir a ganar allí. Y sería muy difícil que cualquier empate le sirviese. Entonces, mentalmente, ahora mismo está 50-50, después el favoritismo que lo ponga cada uno, pero el empate no le vale a ninguno. Y el City no tiene que defender nada allí. Entonces yo digo eso, que a nivel mental el no valer el gol en campo contrario hace que, bueno, pues hay que jugar otra vez. No defiende nada el City porque no ganó nada y el Madrid no tiene que ganar nada porque tampoco perdió nada. Bueno, preparados que tengo mil preguntas. Vale. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los siete mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero. Habla Ancelotti. Creo que hemos competido bien. Hemos empezado muy mal el partido. Después, el equipo de Viltre hasta que hemos sido capaces de tener la presión alta lo hemos hecho muy bien. Se podía marcar el 3-1. Una vez con Bellingham, una vez con Vinicius. Después, cuando ha bajado un poco la energía, ellos han manejado mejor. Nosotros hemos intentado de aprovechar un poco de las transiciones. Después, hemos sido capaces de remontar otra vez. Creo que tenemos que tener la confianza. La idea era de tomar una pequeña ventaja. Pero ha sido un partido realmente igualado. De meter la misma actitud en el partido de vuelta. Han pasado muchas cosas en el partido. ¿Le sorprendió que la primera jugada acabase prácticamente con falta y amarilla? Que fue la que dio lugar al gol. Era una falta. Lo que no esperábamos era que marcarse un gol a esta posición. Pero desde ahí, creo que hemos reaccionado muy bien. Hemos adelantado el marcador. Para 60 minutos lo hemos hecho muy bien. Y le hemos visto también que en algunas ocasiones le pedía tranquilidad a Lundin. ¿Le podía afectar ese primer tanto? Yo creo que Lundin ha jugado muy bien con los pies. Ha hecho muy bien. Ha salido muy bien gracias a él. La verdad es que los dos goles después han cogido la escuadra. Era imposible pararlo. Pero no creo que lo ha afectado el primer gol. Carlos, ¿y esos dos golazos que ha conseguido al final el City han sido producto de también el cansancio y la falta de energía para poder impedir lanzamientos que luego, como usted dice, han acabado la escuadra? Bueno, creo que a un equipo como el City le puede considerar un tiro desde la frontal. Como he dicho, han cogido dos veces la escuadra y era prácticamente imposible. Creo que a nivel defensivo lo hemos hecho bien. Sobre todo, como he dicho, hasta que hemos tenido la energía para presionar más arriba, para tenerle incómodo con el balón. ¿Le salió bien esa maniobra, ese cambio táctico de situar a Rodrigo a la izquierda, que ya lo hemos visto jugar otras veces, y que Vinicius estuviera arriba como hombre más adelantado? ¿Era una de las maneras de intentar sorprender al City? Sí, yo creo que lo hemos hecho en el segundo gol. Ha sido una jugada perfecta. Han combinado muy bien los dos. Ahí se podía, por banda izquierda, con Vini y Rodri, se podía crear oportunidades. Y lo hemos hecho, porque también en la segunda parte, Rodrigo ha dado un pase para Vini, en frente a la portería. Entonces, estoy satisfecho. ¿Se complica para la vuelta la situación en el central con la ausencia de Chomenic? ¿Ha visto la amarilla? No, porque tenemos la opción de Nacho, del cual tenemos siempre confianza, también de Militao. La última, ¿qué valoración hace del resultado de cara al partido de vuelta? Bueno, como he dicho, lo que se quería era tomar una pequeña ventaja, pero yo creo que tenemos que ser satisfechos, porque hemos competido a nuestro mejor. Y si lo hacemos también en la vuelta, podemos sacar algo bueno. Seguir peleando y muchísimas gracias, muy amable. Esto dice Ancelotti. Preguntas rápidas, solo de sí o no al principio, o de nombres propios. ¿Cambiaréis a Lunin por Kepa para la vuelta? Porque hasta ahora, Lunin cuando fallaba, tenía la suerte, el santo de cara, de que no le entraba el balón en gol. ¿Guas? No. ¿Marcos? No, de ninguna manera. ¿Y Poli? Yo tampoco. Vale, ¿qué central pondríais con Rüdiger? ¿Guas? Nacho. ¿Marcos? Militao, si está bien, eso hay que verlo dentro. ¿Y Poli? Nacho. Pero, una cosa para con Militao, tiene que jugar antes. Hay que verlo antes. Sí, hombre, Mallorca jugará, claro. Claro, hay que verlo antes. ¿Han dicho sí o no? Sí, hay que verlo antes. Pero un cruzado y un reondo. Yo un año entero prácticamente sin jugar al fútbol hoy en día contra un partido con lo que hemos visto hoy, meter a Militao me parece un río. El año pasado, ¿a quién puso así recién salido de una lesión? A Alaba, ¿no? Y quitó a Rüdiger. Hizo a Alaba Militao en vez de meter a Rüdiger. Jugó la ida, Paco. Rüdiger jugó la ida de titular, secó a Haaland y luego puso a Alaba y a Militao allí. Y no te imaginas cómo salió Rüdiger del vestuario. Claro, y nos metieron cuatro, acordaros. Y fue para morirse. Yo me parece que invento los justos. El resto del equipo lo repetiríais, digo de nombres, ahora os preguntaré por la situación. ¿Repetiríais el resto del equipo? O sea, aparte del central. ¿Guas? Sí. ¿Marcos? Sí, son los titulares. ¿Y Poli? Chouamini ya no puede, pero los demás sí. El modo, no. Claro, ahí voy. ¿Dónde pondríais a Bellingham? Lo que hoy no ha aparecido Bellingham. Escúchame, al lado del portero si quieres, pero cuando lo ha jugado hoy no. No, pero si es que... Cuando estás perdiendo... Mira, yo creo que Ancelotti lo tiene muy fácil. A mí me parece que a veces lo ve claro y luego hoy me ha sorprendido que creo que las medidas las ha tomado un poco tarde. Lo estábamos diciendo. A ver, yo creo que Bellingham es un futbolista que cuando vino y lo ficharon al Madrid jugaba en el centro del campo. Cuidado. Y ahora queremos que juegue delantero centro y que sea el máximo goleador del equipo. No, te equivocas. Pon a Bellingham donde tiene que estar. Que es en el centro del campo porque te aporta físico, te aporta pierna. O sea, tú le pondrías donde ha venido jugando, banda izquierda del centro del campo, partiendo desde ahí. Exactamente, Paco. Juega un 4-4-2. Si te lo está diciendo el City. A ver, hoy hemos tenido una cosa para mí... Te va a ser que le ha salido bien lo de Rodrigo y Vinicius dos radios. Claro, sigue con ello. Pero escucha, con un 4-4-2, protégete el centro del campo, protege el centro del campo y protege el equipo atrás. Que no puedan tener el City esa transición de balón que ha tenido al borde del área. Eso no lo puede tener. Nos han metido tres goles fuera del área. Uno es verdad que era la falta, parado. Y los otros dos, dos jugadas individuales de toque. Un toque, jugador que controla, jugador que se va y que desde el borde del área te pega un chutazo y te la metes en la escuadra. Que sí, que se le puede ir fuera. Los mismos seis, pero puestos de otra manera. De otra manera. ¿Dónde pondrías a Bellingham, Marcos? Con Rodri. Con Rodri. O sea, ¿dónde hoy? Bueno, es que hoy salía a presionar. Es que hoy muchas veces estaba muy por delante de Vinicius. Si viésemos el partido otra vez, Vinicius tapó muchísimo a Rodri y estuvo muchas veces por detrás de Bellingham. Otra equivocación. Yo pondría a Bellingham lo que es un 10 en un 4-2-3-1, que realmente es un 4-3-3. Y yo lo que haría, sí que viendo lo de hoy y viendo que funcionó, yo haría el cambio de Rodrigo por Vinicius. Creo que viendo cómo planteó el partido... O sea, que te guardarías a Rodrigo, ¿quieres decir? No, que metería a Vinicius en banda izquierda y arriba. O sea, vi que lo de Rodrigo funcionó bien. Haría la misma conexión, pero al revés. Pero fíjate, Marquito, con eso que estás diciendo... A lo mejor para la vuelta está Walker, ¿eh? Que yo creo que en velocidad defiende mejor que a Cañar. Eso para nosotros no es bueno, Paco. Pero mira, yo quiero decir una cosa, Marquito. Marquito, si tú vas a jugar con Rodrigo y Vinicius, dalos el espacio entero de arriba. Que puedan entrar o bien por fuera o bien por dentro. Ponlos de un central para un lado y de otro central para el otro lado. Y a partir de ahí tienes la incorporación de que puedes llegar incluso con Valverde, que hoy, yo me parece, luego ha metido el gol, pero hasta ese momento estaba como estaba. Y Bellingham le da la oportunidad de poder llegar también. Tú puedes llegar con cuatro o cinco futbolistas al área contraria. Yo una sospecha que tengo, y parezco Xavi, es que yo creo que el césped de Leti Had va a estar más rápido. Yo hoy vi un césped lento que favorecía al que defendía. Y me da la sensación de que Rodri en el partido de vuelta no puede estar tan solo como hoy, a pesar de los errores. Es la sensación que tengo. Pero sí que es verdad que bien puede ser Bellingham en la izquierda, además llegando y viéndolo sin estar de espaldas. Y Vinicius y Rodrigo arriba, sí, puede ser. Paco, te voy a decir una cosa, que hoy estamos hablando que ha jugado mal Rodri, estamos hablando de muchas cosas del City. Pero hay un futbolista que ha faltado hoy, porque se ha puesto malo, que es el alma de Rodri. Rodri, cada vez que coge el balón en el City, al primero que levanta la cabeza y que busca... Claro, que va a hablar Guardiola. Yo por eso creo que el Madrid tiene que volver a poner Valverde con Kroos y Camavinga por delante del área. Habla Guardiola. La sensación te deja un partido que ha tenido prácticamente de todo. Ya sabíamos que iba a ser bueno, pero ha sido incluso mejor, ¿no? De lo que se podía esperar. Ah, está bien. Imagino que la gente se la pasa bien cuando hay un partido de seis goles. Los dos equipos quieren atacar de diferente manera, pero quieren atacar nosotros con más control. Y luego estás preocupado todo el día de cómo controlar las transiciones del Madrid. Es que es imposible. Si hay que intentar lo menos posible, le hemos concedido, porque sobre todo en la primera parte hemos perdido con jugadores muy fiables, con el balón, muchas pérdidas y el partido se ha abierto. Lo mejor ha sido que en el 2-1, que el partido está con riesgo. La segunda parte hemos estado excepcionales hasta los últimos 10-12 minutos. Desde el Madrid en este campo ya sabemos que nunca se acaba el partido. Y creo que lo hemos jugado muy bien, sin conceder muy poco. Y poco a poco hemos ido generando más peligro, más peligro. Hemos tenido la calidad de dos golazos que hemos podido hacer. La segunda parte es excepcional, se va acusando el partido también. Bueno, la sensación es que ha sido una segunda parte en la que, como tú decías, el sí te tenía más control. ¿Qué les has dicho a tus jugadores en el descanso? Que quedaban 45-90, que si atacas de una manera no ordenada, no hay nada que hacer. Insistir en lo que hemos hablado del partido y nada, estar mucho más quietecitos. Nos movíamos mucho en la primera parte. Ser más preciso y simple en el pase y eso, traerla fuera, girarles, traerla fuera, girarles. Y esperar que Foden y Guardiola aparezcan. Nos comentabas, Pett, también, lo difícil que es, aunque sepas que las transiciones se van a producir, lo difícil que es frenar a jugadores como Rodrigo, como Vinicius. Y da igual, además, en el sitio, en la posición en la que estén, ¿no? Imposible, nunca es imposible, pero es muy difícil. Tienes que minimizarlo, pero es muy difícil. Tiene mucha, no solo piernas, sino tiene la habilidad para conducir, para deblarte, para... Y luego Toni Kroos, que mueve al equipo de manera lo que solo Toni puede hacerlo. Y nada, bueno, regresamos en el punto, ahí el punto, el resultado y la vuelta. Vamos, no queremos opusar que vemos ya que la garganta se va quedando bastante tocada. Nos comentaba Phil Foden, hemos podido hablar con él, nos decía que estaba bien, lo has tenido que cambiar por una lesión, pero ¿qué le pasaba a Kevin De Bruyne? Bueno, me meto en la charla, estaba en el equipo y ha llegado a Pestuar y dice, no puedo jugar, ha tenido vómitos y vómitos, quería aguantarlo, pero desde, no sé, después de comer se ha encontrado mal, 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 y ha tenido muchos vómitos y no estaba bien. Esperemos que el miércoles... Pues sin De Bruyne, empate, la vuelta, el miércoles de la semana que viene, esta es eliminatoria larga, el año pasado el Madrid salió con un empate aquí, allí se llevó cuatro. ¿Cómo es lo de empatar en casa y remontar fuera? Sí, empezó en Madrid 11 eliminatorias de Copa Europa con un empate en casa y solamente superó dos, las dos con el United. Una en 2000, en aquel partido con el gol de Raúl, la pasada de redondo, que ganó 2-3 después de 0-0 en el Bernabéu, y en 2013 con Mourinho empataron a uno y allí en Madrid ganó 1-2. Bueno, por lo menos era en Manchester, se repite la... Las dos últimas, una fue el año pasado con el City y hace tres años con el Chelsea, que fue un empate a uno y también ganó el Chelsea. Gracias Marcos, Poli y Guas, un abrazo para los tres. A ti Reino. Vamos a llegar a las once y media, enseguida Juanma Castaño y el partidazo. Recuerdo hoy, 3-3 el Madrid, 2-2 el Arsenal, Bayern de Múnich. Mañana, desde las ocho y cuarto, Paris Saint-Germain, Barça y Atlético Madrid, Dortmund. Todos quietos que seguimos. Gracias. 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 Gracias.